Yo, de hecho, me vi la reunión esta de Friends, que hubo hace poco, y se le ve, a ver, se le ve bien, no se le ve muy chungo, pero por lo visto estuvo súper reventado el actor, ¿no? ¿Cómo se llamaba el actor de... el que hacía de Chandler? Matthew Perry. Matthew Perry. O sea, fijaos, ¿eh? Es que también las fotos que le hacen me cago en la puta, tío. Pobre hombre, coño. Es que le ha... es que mira las fotos que le hacían, tío. Es que mira las fotos que le hacían, tío. Mira esto. Normal que te parezca que está reventado, tío. Hermano, me haces una foto a mí bajando a por el pan, o bajando a tirar la basura, que bajo en zapatillas de casa, con el pijama, tío, con medio pantalón bajado, todo reventado. Normal, también parece que me drogo, ¿sabes? Pero a ver, entiendo que sí, este hombre sí de verdad tuvo un problema con las drogas y con el alcohol. Y eso también afectó mucho y a lo mejor le daban menos espacio en pantalla por... Yo qué sé, por esas cosas, por ciertos problemas, ¿sabes? Pero a mí en general me parece una serie guay. Y como conocí a vuestra madre, me parece que tiene otro estilo completamente distinto, ¿sabes? Pero, oye, imagínate tener esa vida, ¿eh? Qué asco me dan los paparazzi, total, ¿eh? Pero asco puro y duro, ¿eh? Asco, tío. Increíble. Piénsalo. Bajar tú de tu casa a, no sé, tío, a pillar el coche porque te vas a tomar una birra. Y que haya un nota siguiéndote, tío. Normal que la peña acabe con depresión, con ansiedad, normal, tío. El miedo a salir de tu casa, ello, 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 ello. Es que eso tiene que ser durísimo, tío. No poder salir a hacer algo, ¿sabes? Porque hay un nota persiguiéndote y tú no lo ves, ¿sabes? Madre de Dios. Qué paranoia te tiene que crear eso de persecución rara, ¿no? Y la de vídeos que habrá y que hay, ¿no? De famosos que se habrán vuelto luego con los paparazzi y les pegan y todo, ¿no? Eso ya es que se te va un poco la olla, pero... También es que hay alguno que es que es... Vamos, vamos, eso tiene que ser una mierda, tío. Eso tiene que ser una mierda, tío. Toby McWire, eso no lo he visto, a ver. ¿Se puede ver? ¿Por qué tengo la botella justo enfrente del teclado, tío? Toby McWire, paparazzi. ¿Le ha pegado a alguien? Paparazzi rant. Paparazzi rage, pero con la música de Spiderman 3. Lo voy a ver yo primero y luego lo pongo, ¿vale? Norma, norma. Vale, no se ve nada. O sea, tiene que girar a la derecha, pero no ve, porque están todos a la izquierda del coche metiéndole flashazos con la cámara y no ve si viene un coche, no sabe cuándo meterse, ¿sabes? No, 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 no. ¿Tú tienen que volverte a ver? Yo no puedo ver el coche. ¿Verdad, chicos? Yo no puedo ver. Poco a la derecha. No hay coche. No hay coche, m*****ga. Poco a la derecha. No hay coche, hermano. Nos bloquemos el coche. ¿Verdad, hermano? Yo no puedo ver. No hay coche. No hay coche. Respeto su opinión Normal, normal Es que es normal, vaya Es que es normal Me parece normal Es que no, no sé Y encima cuando te lo dicen una vez Con educación en plan Hermano, te tienes que quitar Es que no veo Y tú ni puto caso Pero de verdad que vaya paranoia Te tiene que crear eso, eh Salir de tu casa Y que alguien te siga Y que te haga fotos Te paras a comer y te haces fotos comiendo Te vas con tu familia y te haces fotos Vamos, 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 vamos Es que no me lo quiero yo ni imaginar El perder Esa parte de tu vida tan fuertemente, ¿sabes? El bicho le tiró No, el cristiano le... No, espérate Vosotros habláis del empujón este, ¿no? Empuja al árbitro No, 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 no Es un vídeo del cristiano entrando a una tienda ¿Verdad? Esto Qué mierda que esto es... Es que me parece una mierda, tío Es el precio a pagar hasta cierto punto Pero esto me parece una puta basura La verdad Me parece una mierda Ir andando, tío Es que... Eres un mono, hermano Claro, se mete Es que el chaval también no vea Y nada más que le empuja así un poquillo Tampoco le hace nada, ¿no? Pero el chaval está, él, andando con su amigo Porque está yendo a una tienda No sé qué Y hay un chaval que se mete al lado, ¿sabes? En plan, corre Y se mete para hacerse el selfie Sin preguntarle y sin nada, ¿sabes? Corre y hace A ver Y el otro, pues, lo aparta, ¿sabes? No lo veo raro tampoco Tampoco le ha hecho nada O sea, ha sido un apartarlo Porque, coño, o sea Quiero decir, pregunta por lo menos, ¿sabes? Hay uno que tira el micro A un periodista al río Es que tiene que haber de todo Mira los de Kanye West ¿Qué pongo? Kanye West Paparazzi Los peores momentos de Kanye West Con los paparazzi Abusando, peleando Uy, no sé si esto ¡La puta intro! ¡No! Get out Off the property Get out You guys are off the property Respect to Sunday Y'all gonna grab us every day Get the f*** out of here Come on We're already home So come on Come on, guys If you're not supposed to be on the property You ain't supposed to be on the property Push back, guys Push back Off the property Go Hey Go I'm not telling you You ain't supposed to be on the property Go Get out Hey, don't touch me Get off the f*** property ¿Qué dice? ¿Respect qué? No entiendo Dice, fuera de la propiedad ¿Respetar el domingo? ¿Por qué hay que respetar el domingo? No lo entiendo, ¿por misa o qué? The Sundays Ah, que estaba en misa O algo así El día del Señor, ya, ya Pero que estaba en misa, que estaba en una iglesia Ah, hostia, puta Vale, vale, vale Pone uno el descanso, ¿no, coño? O sea, que será súper creyente Estaba en una iglesia, o estará Acerca de una iglesia o al lado y quiere que la peña se pire Porque sí Pero este tío está un poco colgado, ¿no? ¿No ha pasado algo chungo con este tío? Yo no me entero de todos estos cotilleos, ¿no? Pero es que este ha sido tan grande que me acabé enterando El Kanye West no estaba como súper raro Con la ennovia o no sé qué polla Pidiéndole volver por redes sociales Claro, este tío no tiene mil likes en Instagram Tiene 15 millones Y tuvo que parar y tal Porque se le estaba yendo la puta olla Que estaba pirado de la cabeza Un rollo acoso Tiene bipolaridad ¿Quién era la novia de este tío? ¿Kim Kardashian era? ¿O algo de eso? Es que yo esta gente ya tan, 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 tan famosa y tal Yo me pierdo porque me parece todo el mundo el mismo Y son distintos La Kardashian Vale, 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 vale Entonces lo dejó con ella o algo así Y como quería volver Creo que se ponía a subir fotos a Instagram Pidiéndole volver Como que le comentaba todas las fotos Diciéndoselo Y es un tío eso Que tiene, yo que sé 100 millones de seguidores en Instagram En plan, una puta locura Tú imagínate el acoso a la otra chavala Porque este tío estaba siendo pesado O sea, horrible, horrible Sí, poneos que estamos viendo este vídeo Y el Kanye le pega a alguien ¿Eso es baneable, tío? Sí, ¿no? ¿O no? ¿Un vídeo de una pelea es baneable? ¿Se va a meter, tío? No, no, no ¿Estás miedo a Jimmy Camel, Kanye? ¿Cómo se va, Kanye? Madre de mi vida, tío Como, stop asking me questions Tú estás en front de mi casa A las 4 a.m. ¿Cómo se va? No se va bien Y tú estás aquí intentando tomar dinero Para hacer dinero Eso es como se va A las 4 a.m. A las 4 a.m. Y tú me preguntas cómo se va Tío, esto Vamos a intentar empatizar un poco Esto os parece Bueno ¿Os parece normal? ¿Os parece como que esto Debería estar permitido Si quiera Irte a la casa de alguien A las 4 o 5 de la mañana Sales a tirar la basura Porque a lo mejor Estás despierto a esa hora Y que haya peña en la puerta Preguntándote Haciéndote fotos Illo, Illo, Illo Eso me parece Eso tiene que ser horrible A todos los niveles A nivel mental ¿Cómo coño aguantas eso? Un día Otro día Otro día Una semana Un mes Le hacen fotos a tu familia A tu pareja A tus hijos Illo, 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 Illo Normal que los famosos Estén colgados Tío, normal Normal que estén Pirados de la puta cabeza Tío Tienes que acabar Loco De la puta cabeza Loco Y si no Que se te vaya la olla Un día Y no le pegues una paliza A uno Yo que sé Que se te vaya la flapa Tío Y un día Le metas un puñetazo A uno maldado Es que imagínatela De casos que habrá Sí De peña Que un día Dice Hermano Estoy hasta la polla No sé cómo coño Esto es legal De verdad No tengo ni idea No tengo ni idea De cómo coño Esto es legal En un evento En cosas así Por supuesto Tío Pero en tu privacidad En tu casa Que vayan a la puerta ¿Y tú no eres famoso? Sí, yo soy como Kanye West Más o menos Mismo nivel Le tengo que avisar Para el torneo Del Warfare 3 Tío Al Kanye ¿Qué ha dicho? Le dice que se ha dejado la bolsa O sea, está pasando Del tío y yo Cállate, cállate, cállate Son las 4 de la mañana Estás en mi casa Cállate, cállate Y le dice Te has dejado la bolsa Ahí al lado del coche O sea, encima como casi vacilando En plan Coge la bolsa Que te la has dejado en el suelo En plan Hermano No está Con lo familiar y tal que eres tú Si te pasas Entrarías en un bucle muy chungo Dejaría esto En mi vida Había llegado a esta situación Por suerte Esto es una locura Pero sin duda Yo dejaría Desaparecería Aquí tienes el suficiente dinero Como para buscarte otra forma Y me piraría a tomar por culo No, no Yo no Yo no No Nunca he querido algo así Ni nunca lo querré Nunca en mi vida Esto es una mierda Esto es una mierda A todos los niveles ¿Sabes? Y obviamente esto es Y hermano es Kanye West Quiero decir Este tío es conocido mundialmente Futbolistas y tal También igual Pero nosotros somos unos mierdas Comparado con esta gente ¿Sabes? Y yo en concreto En plan Escúchame ¿Quién coño me conoce a mí Comparado con Kanye West? ¿Sabes? Me conoce esta gente Y a este tío le conoce El mundo entero Es normal Entre comillas Que llegue a este nivel Pero si en un hipotético caso Yo llegase No, no, no O sea, no, no No puedo Me iría a tomar por culo Haría otra cosa Yo qué sé En plan Desaparecería Que la gente perdiese El interés en mí Ya está Intentaría provocar eso Que a la gente Le importase una mierda Yo, mi vida Y que no fuese objeto De esta puta mierda ¿Cómo se dice? ¿Kanye West? ¿Kanye West? ¿Kanye? ¿Cómo se dice? Ah, Kanye ¿Y no se dice Kanye O algo así? Kanye 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 West ¿No se dice? Creo en inglés Te conoce Juana y medio Juana y medio En la puerta de mi casa A las cuatro de la mañana ¿Te imaginas? Have a good day Have a good day A las cuatro de la mañana No, no, no ¿Qué? Tendrán I'm on the phone How about that That's cool No, no Shut the s**t up I'm on the phone All right, mister I'm from Chicago Hello Everybody should respect me You're affording You're giving Humanity a great Great deal of stuff So, Kanye You think That paparazzis Are giving you Proper respect now es el puto stare literal se le ve muy majo está colgadillo este tío que no justifica este acoso para nada nadie se merece este acoso de ningún tipo pero este tío está regular está regularcillo bueno y el Justin Bieber igual ¿no? ¿habrá algún vídeo chungo del Justin Bieber con paparazzis tío? yo en verdad esto es muy marujeo pero me hace ilusión verlo me interesa tiene que haber alguno ¿no? peores momentos de rabia literalmente malagueño medio en la feria a las 7 de la tarde volviendo para su casa para vivir sal real hostia parece un cani de aquí ¿esto dónde es? ¿esto es en Argentina? ¿esto es Argentina? estoy escuchando inglés por todos lados no creo que es Argentina está Justin Bieber entrando a un COVID-19 porque se ha quedado sin toallita del culo y hay un nota en la puerta flasheando en la cara con una cámara y le pregunta ¿qué zapatos te gustan? hermano ¿sois bots? ¿o qué cojones? ¿qué son NPCs? ¿del puto Skyrim? ¿esa qué pregunta es? ¿delante de un COVID-19? ¿qué me estás contando? ¿qué zapatos te gustan? ¿para qué? ¿para sacar un titular o algo así de a Justin Bieber le gusta? y yo y yo y yo que asco de vida te lo juro tanto la suya como la del tío que está trabajando de eso la verdad que asco de vida ¿qué? El de Kiko Rivera es buenísimo ¿Cuál es el de Kiko Rivera, tío? ¿Te imaginas? ¿Y Juan, cuándo va a ser director de Zornáutica? ¿Son ciertos los rumores de una moda, Juan? Hostia, que asco, tío, que puto asco, Dios mío ¿El timing de ahí es cierto? Ok, ¿es que los ojos o la nariz? No hay nada sobre tus funciones, es solo las inseguridades en tu cara Preguntando las malas preguntas que te pones Bueno, gracias por decirlo Bien, gracias, Justin ¿Qué día de la semana es el poder warfare 3? ¿Y la Timbibio que te va a caer para el lado? ¿Qué ha pasado? Es tú en el sol ahora mismo, homie Sí, es el sol El tío diciendo Y yo, ¿cuántas fotos necesitáis? Y en plan, me habéis hecho ya 30 fotos ¿Cuántas queréis? Y dice, es que ahora estás al sol Es un trozo de carne que anda, ¿sabes? Simplemente en plan No es una persona para esta gente Es como, bueno Está ahí, ahora estás en el sol Ahora estás perfecto para la foto Así que ahora te voy a hacer otras 30 en verdad Porque por la luz y tal En plan, es que da igual Lo que digas, lo que hagas, da igual Un mono, un mono Es un mono en el sol Voy a poner el de Kiko Rivera A ver cómo es Que ese no lo he visto, tío Kiko Rivera Papadachi Kiko Rivera casi atropella a una señora No, coño Kiko Rivera abatido ¿Qué? ¿Cuál es el del Kiko Rivera? Os lo juro que pone aquí Kiko Rivera abatido Kiko Rivera se enfada con la prensa Esto fue hace 10 años Esto es a tocha, ¿no? Va de main character Es verdad, hermano Todo el mundo de negro Y el de azul Es un... Esto parece un JRPG ¿Sabes? De los años 2000 Que el personaje principal Iba de amarillo, foforito Y todo el mundo de negro Para que destacase A lo mejor con tus tíos Tus abuelos ¿Sabes? Tus padres Como tu parte más íntima de la vida ¿No? Que da igual que estés en un sitio público Es que estás ahí en ese circulito ¿No? Que se forma cuando Llegas a una estación Y estás con tus padres Y los abrazas Y un nota al lado grabándote, tío Me volvería loco Te lo juro, ¿eh? Aquí aguantando Acabas que no te dé ¿Este? Que no te dé Entra Que no te dé Kiko, pero no te... Que no te dé Que no te dé Entra, boquete Que no te dé Que no te dé Ay, ay, que bueno... Ah, vale Pero ¿por qué sale así? Ah, para tapar al hijo Dios santo, bendito Qué asco, tío Por favor, hombre Que sale a mi nombre Por favor Mira, mira, mira Mira esto, tío De verdad Te parece normal, tío Intentando que no se vea Al niño Porque parece un bebé, ¿no? Es como muy pequeño Y este tío Metiendo la cámara Desde arriba A ver si le puedo Hacer una foto al bebé, tío Es que cómo es legal esto, tío Cómo es legal, tío Oye, por favor, venga No toques la cámara ¿Eh? No toques la cámara ¿De qué? Vale, porque es una niña Recién nacido Tampoco es así No toques la cámara Dice el otro Que no toques la cámara Da gracia que no le he tirado Al suelo y le he pisado Ah, pero un poco de sentido común Que es así de pequeña Hombre, un empujón Y hace daño, ¿eh? Te lo digo una vez Te lo digo una vez Me digo otros también, ¿eh? Dios mío Tú imagínate que esto le pasa a Choca, tío ¿Qué pasaría? Moriría alguien, ¿no? Yo creo Moriría alguien, tío Moriría alguien, yo creo, ¿no? Imagínatelo Bueno, también Para hacer una foto al Choca Te tiene que meter por su ventana Porque si no Como uno los pille bajando a la basura Y ni eso, lio puta Ni la baja La deja dos semanas En el congelador, cabrón Pues ya ves tú Por ahí se va a liberar Puto Choca, tío Ahí no le van a hacer fotos El de Omar Montes A ver Omar Montes Voy a ver un vídeo De una hostia sin querer Y me van a banear Ya verá ¿Qué opinas de esto que se dice de Isa? De que se encuentra una ilusión En un tal Carlos ¿El de los cojones largos? Oye, ¿entre vosotros Hay un acercamiento? ¿Está la cosa mejor? Es que no quiero hablar, la verdad Porque si hablo Bueno, bueno Habéis acercado posturas al menos ¿Tú crees que esto puede ir a mejor? Es que la verdad que Tengo una cosa que decir Pero es que no sé si decirlo Bueno, si las tienes que decir Yo creo que mejor fuera, Omar ¿La digo? Claro ¿Seguro? Nosotros te lo vamos a agradecer Y seguro que tú te sientes mejor La voy a decir Pero no quiero que nadie se enfade Ni nada, ¿vale? Es una cosa Que yo tengo en mi corazón Y la voy a decir, ¿vale? Para todos vosotros Cuéntame Dios te ama Hasta luego Este se ríe, ¿no? Se lo toma como con humor A ver, habrá días Que se levante con el pie izquierdo Y no tenga ganas, ¿no? Pero cuando tal Se ríe de esta gente, ¿no? Parece que va a soltar algo así En plan Y yo Voy a soltar en exclusiva Dice una gilipolle y se pira, ¿no? Ah, ah, ah Y otra cosa Y otra cosa Oscamelo ¿Cómo? 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 Oscamelo Gracias, Omar Nada, vosotros Oh, tío De verdad Hay gente que se lo toma mejor Hay gente que se lo toma peor Pero aún así Me parece de No sé Me parece de Black Mirror Y mira que esto lleva pasando Toda la puta vida Pero me parece tan Tan raro Que se pueda hacer Que sea legal Que no haya Ningún tipo de bloqueo Tío, pero ¿pueden seguir haciendo fotos A menores y cosas así? ¿En serio? O sea Esta gente sale con su niño pequeño De la casa Para llevarlo al colegio Y puedes hinchar Al niño No Esas fotos Hay que pixelarlas, ¿no? O sea Las fotos las puedes hacer Lógicamente Pero No las puedes publicar O si las publicas Tienes que censurar la cara ¿No? Hay que pixelar Hay que pixelarlo Lo pixelas O Te cae una denuncia Que te cagas encima, ¿no? Antes sí era legal Qué fuerte, tío Britney Spears ¿A Britney Spears qué le pasó? Y yo no vea, ¿no? Sí que hay contenido de esto Hombre, claro La de famoso que habrá Y la de liada que habrá, ¿no? ¿Qué le pasó a Britney Spears? Yo es que de esto No tengo ni puta idea Hostia, se le ve aquí Con un paraguas Si oye solo por la izquierda Lo sé ¿Qué? ¿Cómo estás haciendo? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Estoy preocupada conmigo ¿Qué? ¿Qué es eso? Es que tío Es que tío ¿Cómo puede escribir móvil con B? No te imaginas Normales y corrientes, tío De que tu colega vaya a echar gasolina Tú fíjate la gilipollez Y tú estás en la gasolinera Solo mirando el móvil Y que nadie te moleste No lo valoramos realmente Es que tampoco hay que valorarlo Porque esto le pasa A muy poca gente en el mundo Pero es que esta gente Lo tiene que valorar Ahora que te cagan, ¿no? Que se vayan a otro país Donde nadie los conozca Y estén en una gasolinera Y no haya nadie Y digas Coño Qué paz ¿Sabes? Qué guay Estoy aquí echando gasolina Y no tengo a cuatro tíos Al lado Cionando de fotos O sea Qué paranoia más grande, tío Qué paranoia más grande, tío Le pasó a Alibá Y como lo contó Y lo que pasó para salir Flipas ¿En serio? Me creo que esto pueda llegar A pasarle a Ibai Dentro de poco Me lo creo, la verdad De hecho, que no le pase ya Me parece hasta raro Pero me creo ¿Sabéis por qué no pasa? Porque los medios tradicionales Y el mundo de los streamers y tal Hay una barrera ahí ¿A que sí? Porque Britney Spears En el periódico Interesa Ibai también interesa Pero hay como una barrera ahí de Interesáis Pero tampoco os vamos a dar tanta bola Porque en realidad Creo que lo ven como competencia ¿No? Y en la tele igual En el Sálvame No va a salir Ibai Con la novia de la mano No Porque Ibai No interesa Darle promoción a Ibai En el Sálvame Porque claro Tienen como una competencia ahí De vale Lo van a conocer Van a ir a verle A lo mejor tal No sé Es como quitarte un poco de ¿No? Es otro público también Sí, pero Puede que ese público Vaya cambiando A lo largo de los años Puede que Ibai Dentro de 10 años Salga en la tele En ese tipo de programas ¿Sabes? Y que empiecen a acosarle Por la calle Entiendo que habrá gente Que sabrá hasta I o de su De su sitio ¿No? Por esto Claro, en plan Incluso hoy día Hay peña Que cuando se va a Andorra Dice que es por esto ¿Verdad? No hay peña Que dice que se va a Andorra Porque se está Más tranquilo Entre comillas Que la verdad Que no me lo creo mucho Porque si se va Medio Cristo a Andorra Pues Todo el mundo sabe Que están allí Entonces O sea Si sé dónde encontrar a alguien Sé que están a Andorra Y Andorra es muy pequeña ¿No? En plan Serán 3 calles 4 A ver Me entendéis ¿No? No son 3 calles 4 Pero que Por probabilidad Irte un día Al centro de Andorra Un viernes Un sábado Pues tienes como probabilidad De encontrarte a alguien ¿No? Seguro que hay peña en Andorra Que va por ahí Buscando peña Seguro Que hay gente Que va por ahí Buscando streamers Y youtubers Seguro Que van andando por la calle Y van a alertas En plan ¿Veré a alguien? ¿Sabes? Vas andando por la calle Y vas pensando A ver si veo a Yo qué sé Algo iré Comprándose Una Victoria por ahí Bueno, Victoria en Andorra No hay, pero Yo Mira, hasta aquí el Sky Literalmente Facts ¿No, chat? Tampoco ¿Qué W? Pero eso tiene que pasar ¿No? Yo creo Y sigue haciendo fotos ¿Pero qué ha hecho? ¿Eso qué coño es? ¿Era un disparo? No, era un paraguas ¿Qué coño un disparo, tío? Le ha metido un paraguazo al coche Y se ha cargado la ventana Y la otra parte de la puerta Se la ha cargado Y la ha pegado Y la ha pegado al tío también Le ha metido un paraguazo En la espalda, tú Dios mío Le ha metido un paraguazo En la espalda a uno, tú Y se ha cargado el coche Bueno, se ha cargado el coche Le ha hecho ahí dos bollos al coche Es que... Aguantar esto diariamente Para cualquier cosa Te lo juro que lo pienso Y me da como... ¿Sabes? Me muero, tío Me muero, me muero, tío Free content Me muero, tío ¿Tendrá miedo esta gente De que le pase esto? El Ibai ¿Tendrá miedo, tío? ¿Qué le pasó a Ibai entonces El otro día que me habéis dicho Que salió de un restaurante Y no sé qué polla ¿Qué ha pasado? Que no me he enterado yo de eso ¿Qué le ha pasado? Que fue al restaurante este Donde hizo el directo Comiendo Y fue gente Estaba lleno de niños en la puerta Bueno, pero son niños, tío Que los niños no quieren... La intención de un niño En una puerta no es mala De por sí, ¿sabes? Ni pretende sacar una exclusiva Ni pretende ponerte una foto En una revista El niño quiere una foto Para él ¿Sabes? O sea... Sales y hay niños en la puerta Pues yo qué sé Tampoco... Esos niños no van a ir A la puerta de tu casa Bueno, algunos sí, ¿sabes? Pero bueno, van Se quieren hacer una foto Porque están en un restaurante Que saben dónde está Y se van, ¿sabes? Toca los cojones Bueno, sí Supongo un día más Otro día menos Pero bueno, que eso Pues te lo puedes esperar Pero lo otro Es un poco más toca pelota ¿No? ¿Al Rubius no os acordáis Que le pasó esto, tío? Que subió un vídeo y tal ¿Os acordáis de ese vídeo Mítico del Rubius? ¿Por qué no me va el teclado? Este teclado funciona Cuando le da la gana, tío ¿Por qué? ¿Me puede funcionar algo, tío? Por favor En mucho pedí que algo me funcione Un puto teclado, loco Que es un puto USB ¿Me puede funcionar, tío? Esto Esto fue hace años Bravo Bravo Lo has vuelto a hacer, internet Lo has vuelto a hacer Muy buenas ¿Qué tal estáis? ¿Os estaréis preguntando ¿Por qué voy vestido así? Eh Pues no sé A lo mejor A lo mejor es porque tengo miedo De que yo que sé De que haya un puto paparazzi En mi puta ventana Con un puto dron Espiándome ¡Hijos de puta! Bueno Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos, ¿vale? Porque esto Esto es muy gracioso Pues chicos Esto fue una movida de una revista O no sé qué polla, ¿no? Ha dado El feed de YouTube Tiene perilla canegro, ¿eh? La televisión Pues bueno Ha pasado algo Que temía Que Acabaría pasando Eh Porque es algo que Acaba pasando Con todos los Con todas las figuras públicas Por así decirlo Y aparentemente Ahora tengo A paparazzi Siguiendome ¡Wow! Increíble Pues como muchos sabréis Del vídeo ¿Qué le pasa al teclado? ¿Por qué? ¿Por qué se apaga el teclado? Solo No he tocado nada Si no me he movido Será el cable, sí Y me fui de viaje Con mi novia Que bueno Esto es algo Que no os había dicho antes Por varias razones Razones que creo que entenderéis Al final de este vídeo Pero bueno En lo que vamos a centrarnos hoy Es en hablar Sobre lo enfermizo Que es este tema, ¿vale? Y sobre la atención Que le está dando la gente O sea Imagínate irte de vacaciones Esto es una mierda De verdad, ¿eh? Aquí tenía novia Pero no lo dijo Pues por esto Por evitarse Creo que la novia es Sigue siendo Irina, ¿no? O sea, es la misma chavala No sé de cuándo es este vídeo La verdad Este vídeo es de 2016 De hace 6 años Y creo que lleva con esta chavala Con Irina Pues 6 años O más No sé cuánto lleva Lo que pasa Que en su día No lo contó Por evitarse estas mierdas Que es que es una putada Y yo lo he dicho muchas veces Yo Muchas veces Me he llegado a arrepentir De Porque a mí Cuando le hacen daño A Masi Me hace más daño Casi O sea Me hace más daño Que le digan algo malo a Masi Que a mí A mí Me da un poco igual La verdad O sea, no Es lo que hay Quiero decir Pero cuando le llega a ella De rebotear algo y tal Lo paso Realmente mal Muchas veces Y No sé qué hacer Me frustra mucho Y me pregunto siempre ¿Por qué? Digo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho ella? ¿Qué le ha hecho a ella a nadie? ¿Qué ha hecho? Nada Estar aquí Mostrarse Si va y le ha llamado Para hacer un programa Pues lo hace Si tal Pero ya está O sea, no le ha hecho daño a nadie Ni 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 nada malo O sea, todo lo contrario Tío, yo no he conocido Persona más buena en mi puta vida Y aún así Tengo que aguantar Y ella tiene que aguantar Mucha mierda Que no mola aguantar Y no estoy de broma Ni estoy exagerándolo Eh O sea, es horrible Es horrible Muchas veces Muchas cosas que pasan Muchos comentarios que recibe Mucha gente Que no sé O sea, no Y muchas veces me he llegado a arrepentir Y he dicho, tío Ojalá Nunca Pero es que claro Ojalá que Ojalá nunca hacerme una foto con ella Y subirla a mi Instagram Porque me sale de la puta polla Ojalá nunca Si ella está en casa Y yo estoy aquí Vamos a jugar a algo Y se sienta aquí Y jugamos a algo Ojalá no haber hecho eso nunca Tampoco ¿Por qué? Porque Por esto O sea Y muchas veces lo he pensado Digo, tío Ojalá Lo hubiese llevado Como en privado Pero claro ¿Por qué tengo que llevar Lo de Masi en privado Y no lo de mis amigos? Cuando A los ojos de internet Es lo mismo ¿Me entendéis? Masi en internet Es mi pareja Pero es mi amiga En realidad Sale aquí Y tiene el mismo papel Que un amigo Estamos aquí Jugamos a algo Nos reímos Comentamos Tal Ya está Es lo mismo Pero En lo privado Es mi pareja También Eso no lo mostramos De ninguna forma Yo en mi puta vida A Masi Yo qué sé Le he metido boca en directo Ni le he dado un beso Ni he mostrado Porque no me gusta Es algo que No lo hacemos Ni en público Con amigos y tal A mí me No sé Como que es algo Que me parece Que es algo muy privado ¿No? Pero muchas veces Me pregunto Y digo Tío ¿Por qué? Realmente O sea ¿Qué tiene de malo? ¿Qué ha pasado? Y esto igual Aquí no muestra Lo que Lo que hace con la novia Pues por miedo a esto ¿Sabes? Y sé que no debería hablar De este tema Y sé que a lo mejor Es mejor callarme Y no tal Pero bueno Creo que también es útil No solo mostraros lo bueno Y no solo Si me va el teclado La verdad Lo podré enseñar Si no No se reconoce El dispositivo USB Ah vale Bien Buen peinado Para la ocasión Julio Ay tío Hay de todo De verdad Es increíble Tío Y muchas cosas No puedo ni verlas Porque son ¿Sabes? Salen cosas raras Y tal Pero esto Es un nivel de shitpost Que no tiene ni sentido El nivel de shitpost Que es esto tío De verdad Ningún O sea Sé que Os lo digo Y esto realmente Me da bastante coraje Porque son cosas A las que no les quiero Dar importancia Realmente no se las doy Me suda la polla Pero creo que también Es bueno hablar de esto Para que veáis también La cara B De todo esto Y de dedicarse a esto Y de que la peña te vea Te conozca Cierta Sienta cierta admiración Por ti Te 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 Quiera Por algo Por lo que haces Y tal La cara B De todo esto Es también Este tipo de cosas ¿No? En plan Peña Que se hace cuentas De twitter Acosando Básicamente Esto es No nos ha pasado casi nunca Más y a mí Pero esto es así Lo que no sabe esta persona Es que esto es Obviamente Supongo que lo sabrá Pero esto es un delito Muy chungo La verdad El delito de acoso Y yo lógicamente No estoy haciendo nada Porque me suda un poco la polla La verdad En plan La mayoría de las veces Ni lo veo nunca La verdad Pero hay veces que lo veo Y digo Este se cree que a mí me da pereza Denunciarlo Cuando se puede esto denunciar No se llama Nicolás Ni nada Esta es la Cuenta número 60 Que se hace Este tío lleva meses Tío o tía No lo sé Esta persona lleva meses Haciendo esto ¿Vale? Insultando a Masi De manera Sobre todo con su físico Diciéndole que es una guarra Diciéndole que se ha aprovechado de mí Que lleva cuatro años Estando conmigo Simplemente por pilla fama O sea Horrible 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 Una persona que no está bien de la cabeza Una persona Que se cree que es muy difícil Saber realmente quién es Porque se está escudando En cuentas Que se hace con mails temporales Seguramente Se cree que ha inventado la informática Y se cree que no es difícil Ir a la puta policía Con 50 60 capturas Que están hechas Y decirle Escúchame Me averiguáis quién es este O esta Y le va a caer la del puto pulpo Se cree que eso no es real Puede pasar ¿Vale? Esto es lo que hay que aguantar Muchas veces ¿Sabéis? Y esto es la cara B Que no veis Esto muchas veces Hay días que no te afecta Y hay otros días Que a ti te duele Tío Hay días que te afecta Y hay días que yo A lo mejor iba a hacer un directo Tío Y veo estas cosas Y digo Se te quitan las ganas de todo Dices tío ¿Por qué? ¿Por qué este tipo de gente existe? ¿Por qué este tipo de gente? Y sobre todo con Masi ¿Sabes? Que dices tío No me apetece A ella se la suda también Pero me duele más a mí Que a ella parece ¿Sabes? En plan Pues esto pasa Esto ocurre Todos los días A todo el mundo Que nos dedicamos a esto Y esto es lo más flojito En realidad Porque hay de todo Y yo he leído Y he visto De todo Y no sabéis Lo que me duele Muchas veces Y la fuerza mental Que tengo que hacer Para pasar de todo esto Y decir Voy a seguir haciendo lo mío Que le den por culo Voy a seguir Y ya está Pero aún así Reciben mierda Y mierda Y mierda Son dos personas Tres Da igual Pero es increíble O sea Las cosas que puedes llegar A leer Y esta persona Se hace una cuenta Luego se hace otra Luego se hace otra Y se cree Que porque yo estoy pasando Del tema No va a pasar nada Se cree que eso es así Lo que no sabe esta persona Que se escuda en el anonimato Es que un día Tuvo un desliz Y aquí en el chat Escribió Con la que yo creo Que es su cuenta real Sin querer A lo mejor Tiene tantísimas cuentas Que un día Escribió una frase Muy parecida A la que nos pone Y tal Y lo escribió aquí Sin querer Y se le baneó Y sé su nombre Sé de dónde es Etcétera 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 Y sigue estirando el chicle Sigue Sigue estirando el chicle Sigue insultando a más Y sigue 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 Llegará un día En el que me va a sudar la polla Y me voy a acercar Y voy a decir Escúchame Averiguadme esto ¿Sabes? Por suerte A nivel económico Me va a dar igual Completamente Y se te va a joder La puta vida Se te va a joder La puta vida Pues esto pasa tío Y esto es una mierda Muchas veces ¿Sabéis? Y sobre todo porque La mayoría de las veces Viene de peña Que es Admiración Tóxica Realmente Porque La mayoría de este tipo De comentarios Es en plan Como protegiéndome a mí ¿Sabes? En plan Oye Por algún motivo Se monta la película De que Yo no estoy con Masi O de que Masi Se está aprovechando de mí Como protegiéndome En plan Tío ¿No te das cuenta? Hay gente que está enferma De la cabeza Esto ocurre tío Esto es real Y esto A mí por suerte Casi no me pasa Pero no sabéis A la de gente Que le pasa Todos los putos días Con mucha gente Es muy chungo No sabéis el acoso Que recibía El de Antonio Con la CELIN Todo este tipo de gente O sea De verdad que hay mucho enfermo En internet Es una puta locura Y se creen Que hay impunidad No la hay Lo que pasa Que a la gente A lo mejor le da pereza A mí me suda los huevos No es esto de No gastes tu tiempo Que no Escúchame Esta persona Le viajo de la vida Si puedo Me da igual Porque la gente Tampoco sabe realmente Con quién se está metiendo O de quién está hablando No tiene ni puta idea Ni tiene ni puta idea De tú a quién conoces No tiene ni puta idea De qué tipo de contactos tiene En fin Quiero decir Que no es por nada Pero vamos Que estudié Derecho Hice el máster Y conozco a 39.000 millones De abogados Muy buenos O sea que Por ese tipo de cosas No hay ningún tipo de problema Y a veces tío Da coraje De tener que plantearte Ese tipo de cosas En vez de centrarte En hacer lo tuyo Pero hay que pararle Los pies a mucha gente Muchas veces Y el principal motivo Es que la peña No tiene ni puta idea De con quién se está metiendo Porque se creen Que lo que ven en internet Es lo único que hay No tienes ni zorra idea De a qué nivel Se puede llegar No tienes ni puta idea De contacto Y de facilidad Para reportar Este tipo de cosas A nivel legal Me refiero Pues esto pasa Mucho Esto pasa mucho Y es una mierda Y entiendo que Rubio No quisiera Mostrar a su pareja Hace años Entiendo que Ibai Tampoco Se muestre Con su pareja Entiendo que El Auronplay El Auronplay Y la Beijing Han tenido que recibir Hostia Sobre todo Con ese fandom Tan 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 Pasional Madre de mi vida Tío Esa gente Loco Qué barbaridad Tío Esa gente Tío Sobre todo La Beijing Porque ¿Sabes lo que pasa? Que la mayoría De los comentarios Irán pa' ella ¿Sabes? Los malos Me refiero Como que La mayoría Será en plan Como protegiendo A la Auronplay A lo mejor Y atacando a la Beijing ¿Sabes? En plan La aprovechada Lo de siempre Es que siempre es lo mismo ¿Sabes? Y esto es algo Que pasa Y es algo Por lo que Hay días que sufres Hay días que no Pero No sé si es que la gente No se da cuenta De que hace daño O es que no Saben realmente Que lo que hay detrás De esto Es un puto ser humano Normal y corriente ¿Sabes? No es El chaval Que ves en cuatro clips Y ya está Tío Tú eres una persona Y Y a ti te duele Que le hagan daño A la gente que quieres ¿Sabes? Eso duele Tío Siempre Por mucho que la gente Intente siempre escudarse En Tío Venga No me afecta Venga tío Paso Venga tío Paso No tío A todo el mundo No hace daño ¿Sabes? Y Grefg y Gema También La de comentarios Que hay por ahí Que yo he leído también Que a lo mejor Han subido un tweet Allí hay gente Diciendo Pero tú ¿Qué haces con esta tía? Con lo fea ¿Qué? No sé qué O sea Horrible Horrible Es una mierda Es una mierda Pero claro Comentarios así Esporádicos Guay Pero una persona Que se dedica A hacerlo durante meses Ahí ya dices Vale Lo mismo Pego dos toques A dos personas Averiguo quién eres Y te jodo la puta vida Fácil ¿Sabes? Te dan esas ganas De hacerlo Porque tienes la posibilidad Y porque Porque está Realmente haciendo Está cometiendo Un delito de acoso Lo está haciendo ¿Sabes? Y es Por supuestísimo Que es A nivel legal Reprochable Lo que pasa Que a lo mejor Esa persona Se cree que no No sabe Si es Un chaval Una chavala Si vive solo Sola Con los padres ¿Sabes? O sea Es que se la puede el día Que te cagas ¿Sabes? Pero A la mayoría de streamers Les pasa A la mayoría No lo sé Pero a mí me da Me da pena ¿Sabes? Que pase Y me da coraje Y me da No sé Como que no lo entiendo Sé que no debería Aplicar la lógica Como yo decía ayer Pero aplico la lógica Y pienso Tío ¿Por qué? ¿Sabes? ¿Qué hemos hecho malo? ¿No? ¿Qué he hecho yo malo? ¿Qué ha hecho ella malo? ¿Con quién se ha metido? ¿Es una chaval a borde con la gente? ¿Es antipática? ¿Es alguien que genere ese odio? No, tío Todo lo contrario O sea Es una persona normal Y Y corriente ¿Por qué te crees que es esto? ¿Por obsesión? Sí Sí, sí, sí Seguro 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 que sí Tiene que ser por algo así Tío De De que esa persona Se obsesiona contigo Y se cree que te tiene que proteger Por algún motivo Porque está mal Está enferma mentalmente hablando O sea, está mal Esa persona no está bien De la puta cabeza Y te sorprendería, eh La de Peña Que ha sido denunciada La han pillado Y le ha caído la del pulpo Hace poco, viste Y el caso de Candela Peña Que es una humorista Y una actriz aquí de España Que había una persona Acosándole Por lo visto Durante un año Por ahí Y Bueno, y eso era muy fuerte Había una chavala Diciéndole Era una chavala Ella se creía que era un chaval Y era una chavala Subiendo fotos De su hijo pequeño Diciendo que lo iba a matar Horrible Fatal ¿Qué hizo? Denunció La pillaron Y a tomar por culo Tiene la vida medio jodida Por una multa De no sé cuántos miles de euros La ha caído Sí, sí, sí De verdad Y esa tía denunció Dijo, mira Hasta aquí Basta, ¿sabes? Porque ya estaba yendo Incluso al tema De las amenazas de agresión Y tal Y dijo, mira Hasta aquí A tomar por culo Se presentó en la policía Con las capturas De las cuentas Las cuentas eran todas falsas También No hace falta La gente se cree Que por escudarse En cuentas falsas Tú cuando denuncias Instagram o Twitter Te va a dar la información ¿Me entendéis? Si hay un delito De amenazas De acoso Continuado Te va a dar La dirección IP De esa persona Te va a decir Y la policía Informática y tal Te va a averiguar De dónde vienen Todos esos mensajes Por mucho que tú Te hagas 30 cuentas Con nombres distintos Da igual Se va a ver No eres invisible Se puede saber De dónde eres ¿Sabes? Es muy fácil Pero la peña se cree que no Por algún motivo Dicen, ah bueno Da igual Hasta que les llega Claro Entonces ya hay Pues para que veáis Que esto hay que Estoy que aguantarlo También Tío Y hay días Que es más duro Hay días Que es menos duro Yo por suerte Me pasa Poquísimo O sea El 99,9% De lo que recibimos Nosotros dos Es cariño Siempre 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 Y os lo agradecemos Muchísimo De verdad Que a pesar De que pasan Este tipo de cosas La grandísima mayoría De la gente Nos aprecia Nos respete Y nos Nos quiera Tío Y Eso mola Porque No es tan fácil En realidad Llevarlo todo Para adelante ¿Sabéis? No es tan fácil No es tan fácil Y Muchas veces Es una mierda ¿Sabes? Que la gente Ponga en duda Cosas Y Tú estás súper bien ¿Sabes? Tú Quieres muchísimo A tu pareja Y está todo genial Pero hay gente Que pone cosas en duda E intentan Paranoyar a otra gente Diciendo que no Y tú en plan ¿Pero qué cojones? Pero si estoy en mi cocina En calzoncillos Haciéndome un filete ¿Qué coño me estás contando? O sea Es horrible La verdad Que es una mierda Tío La verdad Que es una mierda Tío Sí La persona que Se acaba de eliminar La cuenta Sí 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 Pero si esta persona Está aquí ahora mismo Seguro Este chaval O esta chavala Está aquí En el directo Está aquí viéndome Porque Porque le gusta lo que hago Pero no No es capaz de respetar Ni de No sé O sea Ya te digo Como yo vea esto Un poco más Le voy a joder la vida Es lo que hay Es que no No me va a temblar el pulso De ninguna forma Tengo gente que se puede encargar Y tal Yo no hace falta Ni que esté paseándome Si es que no pasa nada Es que es lo que voy a hacer Si sigue así Es que lo voy a hacer Pero no por nada Porque realmente Es una parte Como súper ¿Sabes? Está en En Twitter ¿Sabes? Que ni lo miro Muchas veces Como Está hablando solo O sola Pero no se da cuenta Que lo que está haciendo Es muy chungo No se da cuenta Que lo que está haciendo Es muy chungo Muy 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 chungo Porque no ha sido una vez Ni dos Es que son meses Aquí ha llegado a donar dinero Esa persona Ha donado dinero Se ha gastado 5, 7 pavos 10 pavos Para poner mensajes con bits Con cosas en plan Insultando más y tal Digo sí Vale 10 pavos Está de puta madre La verdad Dame otros 10 si quieres Total está silenciado Si es que da igual Dame otros 10 pavos Y cuando termine de darme los 10 pavos Pues entonces Ya hablaremos de lo que vamos a hacer ¿Sabes? Hoy lo hizo Ni me he coscado O sea Si es que me da igual Ya te digo O sea Simplemente quería decirlo Para que veáis Lo que es esto también Y la parte negativa De todo esto Y la parte oscura La parte turbia La parte rara ¿Sabes? Que suele pasar ¿Sabes? Suele pasar Aunque Tú piensas realmente Que no te lo mereces ¿Sabes? Tú piensas realmente Que no Que Que no te mereces eso Porque no has hecho nada malo ¿Sabes? Ni has No sé Nada, nada Tu vida es completamente normal Tío Te levantas Haces tu directo Te acuestas Tío Vas para acá Vas para allá Cosas normales Y aún así Tienes que aguantar Este tipo de cosas Y dices ¿Pero por qué? ¿Por qué? Es que no lo entiendo En plan No sé por qué Pero es que creo que No hay que buscarle la lógica ¿Sabes? Simplemente pues Tiene un problema mental Y ya está Que sí Pero que eso no os preocupéis Que da igual O sea Que no os preocupéis Que ya te digo Esta persona tuvo un desliz aquí Y lo puso con Con su cuenta real Es que no sabe Dónde se está metiendo Se cree que no pasa nada Pero es que no es consciente Dónde se está metiendo No tiene ni idea Porque yo a lo mejor Parezco desde fuera Como muy tranquilo Pero cuando a mí me toca Los huevos Algo hermano No paro No paro Me entra la neura Hermano Y no paro En cuanto a mí Algo me toca Los huevos Y quiero buscar a alguien No paro Literalmente No paro O sea La cara ve Literalmente ¿Sabes? Sí Que es normal El tema de la obsesión Y tal Bueno normal Normal no es Pero que suele pasar ¿Sabes? Pero Eso Porque como lo que estaba diciendo aquí Rubius y tal Era lo de que prefería no decirlo Pues para que veáis también Lo que tenemos que aguantar Y lo que aguantará él también Lo que aguantará él también Con su pareja Rubius seguro que tiene que aguantar Con su pareja Un montón de comentarios de mierda De gente insultándola a él Insultándola a ella Pero a todos los niveles Seguro Todos los días Todos los días Todos los días Y multiplicado por 20 O sea Lo que pasa que Obviamente No es nada más allá De una pantalla O sea Realmente es una puta gilipolle ¿Sabes? Pero hay veces Que entiendo Que también Él tendrá sus días De hermano Pues lo mismo La lioparda Que un poco ¿Sabes? Con un amigo O una pareja Y de repente Un mes después Darte cuenta De que Hay un puto enfermo Que te ha estado siguiendo A todas partes Que te ha estado espiando Básicamente Y que tú no Tenías ni idea De eso Hay una revista Que acaba de salir Casualmente Y su primer número Es Ari Gameplay Y Juan Guarnizo También La novia secreta De Rubius Pillados Oh Rubel Ángel No es real Pues básicamente Parece una revista De chismorreos Y de cotilleos Irina tenía Los comentarios De Instagram Desactivados Porque la gente Le insultaba Los comentarios Tú fíjate ¿Sabes? Una chavala Con Auronplay Empezó a amenazar A su hermana pequeña No sé cómo consiguió El teléfono Del padre de la chica Y lo llamó Para explicarle Todo lo que estaba pasando Que sí Que sí Que sí Que es fácil Que es fácil Si tienes contactos Tío De peña Que se dedica Un poco A la seguridad Informática Peña Que sepa Investigar Un poco Que pillas El teléfono De 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 la persona Y lo peor Es ese Pillar el de sus padres Eso es lo que tiene Que joder ¿Sabes? Pillar de los padres Y decir ¿Qué pasa? Oye mira Esto y esto ¿Sabes? De salseos varios Sobre youtubers Y aquí han puesto Estas fotos Fotos sacadas Aparentemente Desde muy lejos ¿Vale? Aquí hay una foto De mi novia Abusándome sexualmente Es lo que tiene Hay muchos youtubers Que también han hecho Videos sobre este tema Wow Gran contenido ¿Eh chicos? Muy grande Rubis y su novia 100% confirmado Exclusiva En un día Un millón de visitas Sois grandes En otras noticias Como siempre Sí Empieza ahora ¿Sabes? Hablar sobre el tema Ahora que va por el minuto 5 Arrastrando el vídeo Hasta el minuto 10 ¿Eh? Para llevarte Tú imagínatelo Hasta la polla Que tenía que estar Rubius aquí Como para hacer Este tipo de vídeo ¿Eh? Porque no es así O nunca Hacer un vídeo así ¿No? De criticar a alguien Y tal Como que no es parte De su carácter Realmente ¿No? Como que él va A su puta bol Y ya está Hasta la polla Que tenía que estar Tío Grande Grande Oh que casualidad Se acaba de lanzar Hoy mismo Oh Ah te han dado permiso Para usarlas Oh vaya Que casualidad Y que buena gente Son ¿No? Y me dieron permiso De usarlas En mi vídeo Ahora mismo Puedes accesar A la revista Yuma Además No se nota nada No se nota nada Que te han pagado Por esto ¿Eh crack? Venga Palmarita en la espalda Y pa casa Máquina Pues si Supuestamente Como va a estar Tío A youtubers Para dar promoción A esta revista A este cáncer De revista Lo pone hasta En la descripción Reaccionar plan épico Para tener acceso A las demás fotografías 60 días gratuitamente No se nota nada El spam O sea Yo reconozco Que he hecho Bastantes vídeos De sponsors Y de publicidad En mi canal ¿Vale? Pero coño O sea Yo reconozco ¿Sabes? Como si fuese malo Tú imagínate Esta época Y no es tan lejano Esto es 2016 Pero tenés que decir Yo reconozco Que he hecho publicidad Para que veáis Lo mal Que se veía Esto antes ¿Sabes? Cuando se hacía Una publicidad En Youtube Era como Nobel vendió Este chaval Y tenías hasta Que casi Que pedí perdón O sea Esto ya Huele Huele un poco ¿Sabes? Básicamente Han pagado Un montón De youtubers Para hacer conocida A esta revista Esta gran revista Y ojo Aunque haga este vídeo Criticando a esta revista Yo sé que va a haber Muchos deficientes mentales Que decidan pagar Una suscripción Por esta revista De mierda ¿No? Pero bueno Poco puedo hacer Poco puedo hacer La verdad Porque así va el mundo ¿No? Nos vamos a la mierda Ya la fe de la humanidad Se ha perdido hace bastante tiempo Así que pa' que Pero bueno Lo de que tengo novia Y eso es algo que iba a decir Dentro de pocas formas Así que ese no es el tema Que no es el tema que me preocupa La verdad Lo que más me preocupa Qué temazo, eh Poco a esta enfermedad De que me pueda seguir a alguien Que sea legal El tema de los paparazzis De que alguien pueda stalkearme Y que sea legal Que alguien pueda invadir Mi privacidad de esa manera ¿No? O sea Y no sé Parece que es algo Algo en plan Normal En el mundo De los famosos Que te sigan paparazzis Y esas cosas Pero a mí Sinceramente me parece enfermizo No sé cómo Esta mierda sigue siendo legal En 2016 Invadir la privacidad De alguien En 2016 Y encima Y encima Ganar dinero por ello O sea Intentar cobrar dinero Por esas mierdas Es lo que me pone enfermo Yo tengo clarísimo A partir de ahora ¿Vale? Que cada vez que salga a la calle Voy a estar pendiente ¿Vale? Voy a estar con 50.000 ojos Mirando a todas partes A ver si veo un puto paparazzi Y cuando le vea Voy a coger mi puto dildo Vale Tiene un dildo ¿No? En plan Por lo menos aquí no se ve Pero un dildo Pues como que no ¿Por qué saco un dildo, tío? ¿Me cago en la puta? Carnado obsceno Bueno Y se pone aquí el dildo En el hombro, hermano Pero se ve bien Suerte Porque con Sí, sí que se ve Menos mal que ahí no se ha visto mucho, ¿eh? Pues aquí se lo mete en la boca ¿Pero esto qué coño, eh, tío? Rubius Unchained, ¿eh? Y aquí se lo mete en la boca también ¿Por qué no, tío? Pero bueno, chicos Ese ha sido el vídeo de hoy No tenía pensado hacer algo así Tiene un dildo en la boca El resto del vídeo Vale Last stream No, coño Pero es que sale con una picha en la boca Tampoco lo voy a enseñar, ¿sabes? Rubius hizo de saco de boxeo Para mucha gente que se sintió amenazada por él Guste o no, allanó el camino Quien patea a los hormigueros Se transforma en el objetivo de todos Sí, en ese sentido Sí, realmente fue como el primero En España, por lo menos Fue como el primer youtuber grande, ¿no? Que empezó a ser famoso Fuera de YouTube también Y que salía en la tele Que salía en periódicos Salía en... Como que empezó a... Fue el primero, realmente Que pilló una fama Que dices tú, hostia puta Cuidado, ¿eh? Que esto ya no es solo YouTube Ahora es Ibai Sí, a nivel mediático Yo te diría que Ibai Incluso más Que Rubius Ahora mismo Yo creo Yo creo que incluso Más que Rubius Pero claro Es que Es lo que decía O sea, hizo de saco de boxeo En plan Llegó Se tuvo que comer toda la mierda Acostumbrar un poco a la gente A esto Por así decirlo Y ya llegó otra gente Y no se comió tanta mierda Pero el primero Es el que se lo come todo Siempre, siempre, siempre El primero es El que se come toda la mierda Tío Porque eres la novedad Es lo normal ¿Sabes? Te has olvidado el tema ¿Qué día es el torneo, tío? El Germán Garmendia Intentaron meterse a su casa E intentaron grabar a su novia Ese vídeo está, tío Subió un vídeo Que tú lo veías Y era No me funciona el puto teclar, hermano A ver Sí, el vídeo de esto Tiene que parar Una hora de vídeo Aporreándole la puerta a la peña, tío Hola Probablemente no nos van a ver este vídeo Y van a decir ¿Qué pasa? Porque nos pueden ver las caras No sé si nos ven Diferente Bueno, voy a hacer un vídeo con mi novia Hablando un par de cosas Ya van a entender por qué está ella en el vídeo Les voy a contar algo Estoy tapándola, ¿eh? Que no les he contado en cinco años, probablemente Cinco años Desde que Como que empezar a ser conocido en internet O ese tipo de cosas Se tuvo que pirar Nunca he querido decir esto Por miedo a Por miedo a A que la gente A que ustedes No la gente Ustedes No lo entiendan Que ustedes me puedan decir Mal agradecido O que O que no lo entiendan Así que este vídeo Sinceramente Es porque ya No sé Hombre, chaval de 3DQ, ¿no? Si tú estás contando Yo qué sé Eres el puto Hola, soy Germán O lo juega Germán Ahora se llama, ¿no? Y dices Y yo Me están acosando en mi casa Y la gente Joder, qué desagradecido Y yo ¿Para qué quieres esa audiencia realmente, no? El 1,5 es demasiado rápido Como No sé qué más hacer Ya no puedo seguir Es lo mismo Y no sé No es saludable ya Y no sé qué más hacer Ya No sabemos Ya qué más hacer Pero primero que todo Quiero empezar Este vídeo Diciéndoles Lo agradecido que estoy Con todo lo que ustedes Me han dado Lo que hemos logrado Hemos El 100% de las veces Creo que En el mundo De lo que hago yo No quiero sonar De alguna forma Raro Pero Eso tiene muchos años Creo que soy de los pocos Que se toma el tiempo De De tomarse fotos De abrazar a las personas Con las que Que me ven en la calle De hecho mi hermano Siempre me dice Diego siempre me dice No sé cómo Como Perdón la palabra Pero no sé cómo Mierda lo haces Siempre cuando Cuando salgo a la calle Me piden fotos Y es increíble Me abrazan La gente se emociona al verme No la novia hablará A ver Ahora no la vamos a ver entera Lógicamente Me gustaría ver el trozo Donde dice lo que le pasa Pero la novia estará ahí Pues para hablar Lo que pasa es que estará Él haciendo la introducción Y Me encanta O sea Es una sensación de De que te entregan Carisísimo En muchas ocasiones Y eso Eso no tiene valor No se puede No se puede No se le puede poner valor Y Y nada Me llena de vida todos los días Y me levanto en la mañana Motivado para hacer eso Y de seguir haciéndolo Y quizás en algunos años Ustedes me dan la oportunidad A ver si ¿Dónde lo cuentas, tío? Y esa persona no reacciona Y me conoce mejor que nadie A veces yo soy Como me ven en los videos A veces Estoy triste Me arruinaría Gran parte de mi Es fácil Es fácil ser feliz Y abrazar a la gente Ya saben No de la mejor forma Nada Aclarándoles que esto Es lo mejor Que me ha pasado en la vida En este caso Digo tranquilos Porque Mi novia vive conmigo ahora Y ella tiene que absorber Todo lo que pasa Lo bueno y lo malo Como dije 33-45 ¿En serio? ¿Tan tarde? Vaya introducción más larga ¿No? El rato de fondo Es porque ya es tarde Y los niños ya no los dejan salir Así que es el único rato En que podemos estar acá Sin que Se escuchen timbres Por todos lados Pues llegaron Chicos a la casa Empezaron a Esperaron Como siempre Siempre llegan Golpean la puerta De nuevo Piedra 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 Pateo Pateo Piedra Blablabla Blablabla Estaban como una hora Se quedan afuera Esperando ahí Sentados Como si fuera un parque De diversiones Se quedan ahí una hora Esperando Bueno los chicos Luego de aburrirse Se hizo de noche ya Luego de aburrirse Estar sentados ahí Esperando que nosotros Susurremos O nos movamos Porque nos pueden ver De la ventana Si nosotros nos movemos Tenemos que estar encerrados Acá como animales O si no empiezan a gritar Y a tirar piedras Más fuerte O sea tenemos que Quedarnos callados Joder Se empiezan hoy En particular Agarraron otra técnica Puede que este video Nos afecte Pero mi pregunta es ¿Dónde vive? ¿Cómo coño Entran a su casa? O sea será un chaleo O algo así Saltan el muro Y se quedan ahí En el jardín O algo así ¿Dónde vivían En esta época? Estaban en Chile ¿Esto era Estados Unidos O Chile? Era Chile Vale Este más Porque le estoy diciendo La técnica Los chicos Empezaron a saltar La muralla No hay La casa está Está la puerta Y al lado Hay una pequeña muralla Que va A la habitación No la habitación Al baño del ENE A la ducha Y los chicos Nosotros En nuestra casa Todas las ventanas Les pusimos papeles Para que la gente Ya van a ver Porque estaban así Como así Para que eviten mirar Pusimos papeles Ya no nos entra luz Estamos todo el día oscuros Qué guapo los papeles Sí O sea Son papeles Papeles Está oscuro la casa Estamos Encerrados como ratones Para que ya no dejen De estar pegados A la ventana Al Ibai Que lo contó Que lo contó el otro día Que pilló Que pilló O sea Estaba duchándose Algo así Y en su ventana La tiene como Vinilada Pero hasta la cabeza Y él estaba en pelotas Duchándose Esto me lo contó A mí también Cuando hicimos la charla Aquella de Axe ¿Os acordáis? Y que se estaba duchando Estaba en pelota En su casa Y oye Ibai Ibai Un chaval gritándole Desde fuera Mientras se está duchando Porque le veía la cabeza ¿Sabes? No, me vuelvo loco Y sí Tapizamos la casa Así que Bueno Fuera de eso Se nos olvidó tapizar Una parte de arriba ¿Por qué no llamar a la policía? Pero vamos a ver ¿Tú te piensas de verdad Que esta gente Es tan subnormal Como para tener chavales En la puerta Llaman a la policía Y te dicen ¿Ah, que puedo llamar a la policía? ¿Ah, esto es una posibilidad? Y vienen Y los echan ¿Ah, sí? Y yo, cabrón Los habrán llamado 35 veces Pero es que a lo mejor Por lo que sea Llegan y dicen Es que no podemos hacer nada Es que a lo mejor Viven en un bloque Y están en la puerta del bloque Y es como Es que no se puede Estar en la calle O sea, no les puedo echar de la calle ¿Sabes? Que puede haber Mil millones de circunstancias distintas Los chicos ven por la ventana Y tapizamos eso Luego ahora los chicos Descubrieron que se suben a la pared Pueden Espiarnos desde arriba Y así que ahora tenemos que Ahora terminando este video Vamos a ir a tapizar La parte de arriba Ahora se subieron a la pared Y están con sus celulares Muchas, muchas personas Pueden pensar que vienen a Bueno, creo que ya explicamos Lo suficiente Que personas no vienen Solamente a saludar ya Están así con sus celulares Y se saltan en la muralla Así Con el celular Así Saltan y graban Saltan y graban Saltan y graban Tiran piedras y graban A ver si nosotros nos asomamos Porque tiran piedras Y graban Si imaginas que cubres Tus ventanas Para que nadie pueda ver Y estás caminando Y de repente hay alguien En tu pared Subo a tu pared Y está mirándote No sé cómo Como no sabía que alguien Podría hacerlo Y de repente estaba caminando Donde pensé Que estábamos seguros De como Y con privacidad Tapamos nuestras ventanas Con papeles Y había como una cámara Grabándonos Y se ha mudado A Estados Unidos Entonces Seguro lo van a subir Es verdad que parece La casa de Germán Por dentro en Youtube Parece de un listening Tiene voz Tiene voz de listening No pero Bueno la cosa es que Los chicos están subiendo A la pared Y la pared Cuando te subes Da directamente A la ventana Del baño del ENE Y si uno se esfuerza Como estos chicos Se están esforzando Puedes ver La ducha del ENE Y en el video Hablamos de eso un poquito Les voy a mostrar El video en un ratito más De todo lo que grabamos Hoy bien rápido El ENE No se puede bañar Ya en su ducha O tienes que bañarte A cierta hora Ah La gente está en el colegio Ahora está en el trabajo No van a venir Así que me puedo duchar hoy Por favor ¿Puedes fijarte afuera De que nadie esté afuera Para que yo poder ducharme? Espectacular eso ¿no? Saber que tienes que Ver que no hay gente Afuera de tu casa Para poder ducharte Porque puede que se estén Saltando el muro Para verte adentro Ellos quizás No vienen con esa intención Pero eso puede pasar Y esa tranquilidad No te Y eso no te da tranquilidad Y la cosa es que sabemos Que ellos no entienden Solo para eso Es como divertido O sea te juro Que salgo con un bate De béisbol o algo En plan A otra foto Me volvería loquísimo En plan Jordi Y cuando había gente Y cuando había gente En su casa O paparazzi Alguna de mierda De esas Empezaba a pegar Tiros Tío De aire comprimido Tío Hostia Vaya situaciones De verdad Puertos de la mesa Van a ver el video Y Uno escucha toda la Secuestro a un niño Lo pincho en un palo En la puerta Cojo al niño Y me hago el buena gente En plan Y yo ven Vamos a hacer una foto Ven ven Pero lo vamos a hacer Si quieres en mi setup Que te va a hacer más ilusión Si si Lo ha mordado Y con el móvil Llamo al padre Tengo a tu hijo aquí Oh puto De verdad Está afuera Lamentablemente No graba todo el rato Porque solo grabamos hoy Pero durante toda esta semana Yo he escuchado conversaciones Afuera de De chicas que están Hey Si estoy en la casa de Germán Si no 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 yo me voy en un rato Pero si quieres Nos juntamos al rato A las 8 Y venimos de nuevo Si verdad Ok Y están conversando Mi cara Como hace un evento No no venimos después Si el zoológico Abre a las 8 de nuevo Así que Si no el auto está acá Están acá Están acá No me quieren abrir Los hijos de sus madres Y están hablando por teléfono Están ahí conversando Poniéndose de acuerdo Organizándose Eh Para venir después a la casa Y Y uno está ahí Con rabia Porque Hasta mujeres eh Que locura Que raro tiene Que haya chicas Y no solo chicos Obsesionadas Con Con este tipo de gente Que raro tiene Que sea una tía De hecho Es muy común Que haya chavalas Obsesionadísimas ¿No? Con Con youtubers Y tal O sea Es lo más Normal del mundo ¿Vale? Porque Uno sabe Que esa persona Sabe lo que está haciendo Sabe que se está organizando Es una persona Es una persona que está enferma O sea enferma A ver Son niños y tal Y no A lo mejor que no acaban de entender Porque la educación que han recibido ha sido una puta basura Pero No 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 están bien No No entienden muy bien Lo que Lo que está pasando realmente Ni lo que están haciendo Supongo Y te gritan Ey Esto es lo que Literalmente gritan Ey Sé que estás ahí Abre la puerta Y de hecho una vez Escuche a una persona Diciendo literalmente No son todos Pero Te llega cuando una persona Te lo dice Porque saben que estamos Escuchando Ey Estoy grabando tu casa De repente Se toman selfies Estoy grabando tu casa Porque están así Diciéndome esto Germán Estoy grabando tu casa Estoy grabando el número Estoy grabando la calle Si no abres Voy a publicar tu casa Germán Salgo Me hago el buena gente En plan Vale tío Perdona tío Vamos a hacer una foto Le cojo el móvil Se lo parto Contra el suelo Le escupo Y me meo Encima del móvil Y se lo devuelvo ¿Sabes? Lo típico de Venga nos le hacemos la foto Yo la hago si quieres Yo la hago Cojo el móvil Se lo parto tío Cómprate otro Y vuelve Y te lo vuelvo a partir Y uno tiene que sentarse ahí A escuchar como Como te extorsionan Y eso es como No sé Ya Y por eso estamos aquí Por eso estamos hablando Frente a ustedes Porque Porque no se puede Coño la alerta No sabemos que más hacer Grande Alberto Casado No sé que se hace Es como Ey No es normal Venir a la casa De alguien No es normal Obligar a esa persona A poner papeles Por toda su casa Porque la ventana No es normal Grabar así Y ponerse así Poner la luz Y grabar así No es normal Grabar de la ducha Para adentro No es normal Saltarse las paredes De alguien Muchas gracias Como Pablo Casado Cuando sabes que esa persona Lo único que hace Es tratar de hacerte feliz Lo único que hace No hay No sé Nunca creo que he dicho Que no una foto Nunca Solo imaginas que Cuando estás aquí Como por ejemplo Si vienes Y él está grabando Yo puedo como Mi oficina Yo no puedo escuchar Pero si él está grabando Y como si hay personas En la pared O en la puerta Él no puede trabajar más Está como De mal humor Porque no puede concentrarte Con todo eso Que vas a ver Vaya nuque Ha caído en el chat Vaya nuque Ha caído en el chat Chaval Qué puta locura Qué vergüenza Vaya puta locura Pues no te tintes el pelo Pone uno Venga Pero me ha baneado Vuelve a por otra La mostró El video Pero es como No sé Es muy diferente Él ya Yo estoy nuevo Antes cuando conocimos Él me dijo Estas historias Que necesitábamos ver Como muchas, muchas veces Y mudarse Muchas, muchas veces Y la cosa es que Yo sé que Necesitas entender Pero cuando Vamos de paseo Vamos al supermercado Por ejemplo Y como siempre Personas quieren sacar fotos Y él siempre saca fotos Y está tan emocionada Conocer personas Porque estamos de paseo Pero cuando Está en nuestra casa Y es como La privacidad Y no sé Es algo diferente No es lugar para eso Entonces De hecho Me acuerdo de Hace como tres días Me acuerdo de la señora esta Que me pidió una foto De supermercado Que trabajaba ahí Y estaba tan feliz De verme ella Imagínense Una señora Tenía 40 Y luego enseñaron un vídeo ¿Qué? De cómo Hacen eso Desde la casa Es que ha dicho Que iba a poner Un trozo de vídeo De A todos los niños y niñas Que aparezcan en este vídeo Se les tapó la cara O se desenfocó el vídeo Para que nadie lo reconozca Ni les den problemas O se desenfocó el vídeo O se desenfocó el vídeo Es que esto es La antesala Tener ansiedad Depresión Es la antesala ¿Cómo Que ser humano Normal y corriente Asimila esto bien Y vive normal Con esto No, no me importa Tampoco te rayes Estoy en mi puta casa En mi privacidad Más extrema En mi refugio Tío Personal En mi casa Tío Y tengo a Niños Aporreándome La puta puerta Y no puedes salir A partirle En la puta boca A puñetazos Que es lo De lo que te tienen Que da ganas Realmente Es que no No entiendo Otro pensamiento La verdad Le tienen que da ganas De eso De salir Y liarse A puñetazos Pero como Un hijo de puta Porque encima Si haces eso Sales tú perjudicado Lógicamente ¿Sabes? Y tienes que aguantarte Tío Y decir Bueno Pues Me mudo de aquí O sea Es Y hay gente Que tiene los cojones De decir A ver Pero es el precio A pagar Coño Yo que sé Ganar una pasta El soy germán Este Hostia Menudo puto Subnormal Ojalá te hagan Tío Eso en tu casa Tío Ganes mil Ganes dos mil Ganes diez mil Ganes quinientos Da igual Tío Es que no se dan cuenta No tiene nada que ver Con eso ¿Por qué están tratando De subir Nuestro techo? Por ejemplo Los niños están tratando De ver Por esta parte Como puedes ver Está todo cerrado Están tratando De ver por ahí Están tratando De subirse a la muralla Muralla Que da A la ducha Exactamente ahí Se suben a esa pared Por lo tanto No se puede duchar Tranquila Y esta es su oficina Te tranquiliza Saber que Niños se están tratando De subir al techo Donde tú te puedes duchar Son como zombies Te puedes duchar En esa ducha Los niños están grabando No están Están gritando Están gritando Tirando piedra Están grabando ¿Qué pasa si te graban? ¿Qué pasa si te graban? ¿Qué pasa si te graban Estando en la ducha? Sí, no siento seguro De mí misma No, esto es nuestra vida Es privada Y no es justo Que hay personas Quieran mirarla Solo para diversión No es un juego Este no es un juego Panorama Choga Se te adelantaron Es un panorama De fin de semana Venir a tratar De entrar a una casa ¿Te vas a duchar En tu ducha De ver en adelante? No No Quiero rejas Rejas, ¿no? Para que por último Toquen el timbre Como locos Pero por último No nos puedan ver Se está acercando La pobre, tío Es que no No sabes Qué hacer Claro Es como ¿Qué hago? ¿Qué hago? O sea, no ¿Qué hago? ¿Pongo putas torretas En la puerta, tío? Que maten gente O algo Es que no Yo salgo Y le reviento Ya, ya Si yo pienso Lo mismo, tío Pero es que No puedes hacer eso No puedes salir Y liarte A puñetazo Con los niños Y matarlos Y dejarlos inválidos Es que vas A la puta cárcel Encima Entonces Es que Es que No hay forma De Tienes que contratar Un segurata O algo así Pero Es eso Ya no Has parado de tener Una vida De ser humano Normal y corriente Tienes que tener Un puto Un puto segurata En la puerta, tío Te está escuchando Dios mío Es que Qué ganas de coger Ese móvil Y partírselo Por la mitad, tío Me cago En su puta madre, tío Qué ganas De coger ese móvil Y cagarme Soltar un truño En el móvil Y restregarlo De mierda Y dárselo, tío Y ahora ponte a hacer vídeo ¿Sabes? Este es el Hola soy Germán Ahora ponte a hacer vídeo Después de esto Después de levantarte Y tener todo esto En tu casa Alegra la cara Y ponte a hacer cosas Alegra la cara Y grábate un gameplay De algo riéndote Y de buen humor No puedes, tío Es que no puedes No puedes O sea Te tienes que tirar amargao Todo el puto día Todo el puto día A eso fue Una hora y media De nuestro día Ese golpeteo De la puerta De estar pegando Eso es Yo, como dije Hay veces que tengo que parar De grabar Como dije Estamos grabando Hores de noche Para poder grabar Si yo De repente estoy grabando No sabes la cantidad De vídeos que no he subido Porque estoy feliz grabando Estoy emocionado Estoy haciendo un vídeo Y empiezan a golpear El timbre Suena acá Estoy Bueno chicos Vamos Es como Ya voy a esperar un rato A que se vayan Una hora Ya no No puedes subir vídeo Ya no puedes grabar Y tengo que ver Ah como subo vídeo Que hago Porque no puedes subir Un vídeo Como Ok Vamos a seguir Porque ustedes no van a entender Mirando lo que acaba de pasar Por una hora Si Van a estar Ah Germán estaba feliz Ya no está feliz Que pasó Debe haber pasado algo Si Y no No se puede explicar eso En un vídeo corto Por eso este vídeo Es tan largo Porque le estamos tratando De hacer Porque si también Es muy difícil Entenderlo Y la cosa es que Si vimos a esos mismos Niños Como fuera de la casa Mismas personas Fuera de la casa Sería increíble Y como Es raro que elijan eso Dos Doberman Fuera Ya ves tío Pero tú ponte A ver Dos Doberman Los perros No son Los perros No son eso O sea Tú ponte que Que tienes un perro De una raza peligrosa Fuera Y ponte que ese perro Le pega un bocado al niño Para quien va La responsabilidad Tío Tú sabes La que puede Es que no puede No puede tío Tú ponte que al Doberman Se le va la pinza Y le mete un bocado A un niño tío La has cagado La has liado La has liado tío Para los padres Del niño Ojalá Elijan Elijan venir a Yo como Como fan Yo digamos Yo era muy fan De una banda Que se llamaba Blink 182 Si yo escuchaba Yo veía al tipo En la calle Yo como dije Yo me pongo Están en tu propiedad Pero estamos hablando De menores Es que dependerá Del país Claro No sé cómo funcionará Esto es Chile Pues no sé cómo funcionará allí Pero no es distinto Si son menores Si un chaval De 10 años Salta al muro De tu casa Se mete Y tu perro Se lo carga Tú tienes Cero responsabilidad ¿Estáis seguros De eso? Lo pregunto en serio Es que no lo sé Es un caso súper concreto Tío ¿Tienes cero responsabilidad? Es que yo creo que no En España El dueño del perro Se la carga Por eso A ver, no lo sé Habría que buscarlo Preguntas por ley O por opinión No, no De ley A nivel legal En España, por ejemplo Tú tienes un perro De raza peligrosa Tienes un chalé Y tienes un perro En el jardín Un niño De 10 años Salta al muro De tu casa Con sus amigos Y se cuela Para hacerse una foto contigo Ese perro Porque tú lo tienes entrenado Para que cualquier desconocido Que entre Ataque Ese perro ataca A ese niño Y lo mata Se carga al niño ¿Eh? Tú como dueño Del perro Te exime completamente De responsabilidad Siendo menor Es que no lo sé Para empezar El perro fuera ¿No? Había muchos casos Que Sube de nivel el perro Había muchos casos Que han llegado A sacrificar El animal Incluso O sea Ese perro Obviamente Tú no lo tienes Simplemente por eso Ese perro Tú lo quieres Es un ser vivo Que vive en tu casa Es tu familia Se lo cargan A lo mejor ¿Sabes? Es que no lo sé Tío No lo sé Y se ríe No me voy a reír Tú estás viendo Las gilipollas Que hay en el chat Pero Habría que mirarlo Preguntarlo Porque es un caso Con mucho Tiene como mucho De donde sacar ¿Sabes? Mucho Tipo delictivo Ahí dentro Y mucha Mucha variación Tío En Yo que sé Eso es La persona que se ha colado En menor de edad Es que Es difícil En lugar del fan Y digo A él no le importa Si yo estoy de mal humor Si yo estoy triste Si yo estoy enojado Él va a ver eso Esos 10 segundos 30 segundos Que te ve Y van a ser Todo Por eso yo siempre Trato de ponerme Lo más positivo posible Y aunque haya tenido Un día basura Digo no Este momento es para él Y hola ¿Cómo estás? Y abrazo siempre Y Y ahora me pasa que Que Entiendo Y digo Oye Si esta persona Hubiese estado de mal humor Lo hubiese entendido Pero no es trabajo De ustedes Entender Que yo soy humano Sé que parece raro Pero no es trabajo De ustedes entender Que si me ven en la calle No voy a estar siempre De buen humor No es su trabajo Mi trabajo es De que yo aunque No esté de buen humor El problema va para los padres Del menor Yo creo De verdad Que a tu perro lo matan Es que pensá En la gravedad De la situación No se ha colado Un ladrón Para robar La persona que ha entrado En tu propiedad No ha entrado Para Pues eso Robar O agredirte O lo que sea Es un niño Que ha entrado Con la intención De hacerse una foto contigo Es decir No tenía ninguna intención De cometer un delito El delito lo comete Lógicamente Entrando en tu propiedad Pero claro O sea El desconocimiento de la ley No te exime No te exime del cumplimiento Pero quiero decir Es un menor Es un niño pequeño Y tu perro lo ha matado Tu perro fuera Tu perro está muerto A tu perro se lo cargan Y a ti probablemente También te entre Algo te tiene que pasar A ti Pero tu perro ha muerto Le ponen inyección Sí, sí Al perro le meten la inyección Y tu mascota Fuera Y tu mascota Obviamente la quieres Y la aprecias ¿Sabes? Está en la puerta Porque bueno Por si acaso A lo mejor vives en un chalé No quieres que entre nadie Como disuasión Pero tú realmente No pretendes que tu perro Se cargue a un puto niño pequeño Tu perro lo tienes ahí Como un elemento disuasorio Para que cuando alguien entre Diga coño Hay un perro Pero que entre un niño Que a lo mejor ve al perro Tal no sé qué Una foto Pum Bocado Niño muerto Bueno, bueno, bueno Eso es una liada, tío Tratar de estarlo más felices Para ustedes Para que ese momento Haya sido increíble No cubre No me extrañaría Si vas a la cárcel A mí tampoco, tío De verdad No me extrañaría nada No cubre Golpear la puerta No Golpear la puerta Patear la puerta O a lo mejor el juez dice Respeto tu opinión ¿Sabes? Y no te pasa nada Por una hora Y yo decir No Voy a salir Y Hola chicos ¿Cómo están? Gracias por patear mi puerta Por una hora Gracias por tirar piedras Gracias por subirse a mi muralla Gracias por Tirarle piedras A mi auto Gracias por No dejarme salir de mi casa Por dos, tres horas Cinco, diez horas al día Gracias por Obligarme a poner Papeles por toda mi casa No tengo luz No tengo luz en mi casa Y gracias por gritarme Dice Pero estamos hablando de un perro ¿Qué pasa si el niño Salta al muro Se cae y se mata? Nada Lógicamente ¿Qué te va a pasar a ti ahí? ¿Qué te van a meter en la cárcel Por tener un muro muy alto? ¿Qué cojones? Si salta un niño La valla Se tropieza Se cae con el cuello Y se lo parte Y se mata Pues nada GG O sea, ¿qué quieres que te diga? O sea Ha pasado ¿Qué responsabilidad tienes tú, tío? Estaba invadiendo tu propiedad Y además que se ha caído Y se ha matado O sea Y no por nada Que tú tengas en tu casa Que a nivel Eso de construcción Sea peligroso Es un puto muro O sea, el chaval Se ha caído y se ha matado No tienes ningún tipo De responsabilidad tú, ¿sabes? Que si no salgo Van a grabar mi casa Y la van a subir a internet El muro de la cárcel Se ve esto mucho peor Gracias ¿Quieres una foto? No, eso no lo cubre No, no creo que eso Haga un buen fan Y creo que no, 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 no sé No, no creo que sería justo para nadie Y sentimos mal también porque Como al principio Cuando personas vinieron Ok, dos cosas Uno, como No siempre dicen Ok Al principio yo abrí la puerta Porque Germán Tiene mucha experiencia con eso Estoy nuevo en esto Y yo abrí la puerta Esta chavala Era youtuber Antes de Es que estoy oyendo Cosa que me meo, tío Era youtuber Antes de conocer a este chaval En plan O se conocieron en otro lado Completamente distinto Y a raíz de De la relación Ella se hizo conocida Porque si fue así Seguro que se tiene que Sentir tu culpable ¿Sabes? En plan En plan Nos queremos Vivimos juntos Tú te has venido a vivir conmigo Y por mi culpa Te toca vivir todo esto Por mi culpa Tú tienes que tragarte Toda esta mierda Y a lo mejor Se siente culpable En plan Pero claro Es que en realidad No tienen nada que hacer ahí ¿Sabes? Y como un niño Que dijo Oh tienes algo Mi bicicleta está rota ¿Puedes ayudar a mi bicicleta? ¿Tienes algo para Como arreglarlo? Y había todo Era para inflar Supuestamente la bicicleta Porque supuestamente Su bicicleta Se había desinflado Estaba rota Él necesitaba algo Él necesitaba algo para inflarla Porque la bicicleta Perdón No funcionaba Sí Y había 10 niños En la calle Un inhibidor de frecuencia Y no tienen internet Pero Al niño le da igual No tener internet O sea Con que le funcione La cámara del móvil ¿Me entiendes? El niño no quiere Hacer un puto directo El niño no quiere Subirlo a las redes sociales Es algo más secundario La intención Es esa Pillar y Hacerse la foto Y tampoco sé Si tú puedes poner Un inhibidor de frecuencia En tu casa Te diría que Al 99,9% No Pero Que al niño le da igual Internet El niño lo que quiere Es la foto Y ya está ¿Sabes? Es como se dice A ver No pasa nada Rodeas tu casa De minas de proximidad Y ya está ¿Sabes? ¿De quién es la responsabilidad Si la mina explota? ¿De la mina O del niño Que la ha pisado? Y tú en tu casa Tranquilito Así Estás así En el salón Y se empieza a escuchar Limpias Y vuelves a poner minas Y te sientas En el sofá Y tranquilito ¿Sabes? Y no tienes Ningún tipo de responsabilidad Y lo gracioso Es que después El niño Golpeó Dijo Ah, hola Necesito aire Para mi bicicleta Tienes algo Para inflarla Y Lenei Estaba enojada Porque imagínense Después de estar 10 horas 8 horas 5 horas Total Total El de Amazon Que va a llevarte Yo que sé Ponte que por lo que sea Tienes un pedido mensual De papel higiénico Porque eres gilipollas Y el de Amazon Que te lo va a llevar ¿Sabes? Hola, buena Germán Liada ¿Sabes? Sale en plan Ay, 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 ay Golpe Lenei ya no salió feliz Le dijo Sí, porque había muchos niños antes Sí, entonces yo salí Y él dijo Necesito ayuda Para mi bicicleta Inflar las cosas Y yo dije No, yo sé por qué estás aquí Y esta es nuestra casa privada Y la cosa es que yo sé Para esos niños Para esos niños Mirando Estaban muy felices Que la puerta abrió Pero cuando estamos enojados Parece muy mal Pero ellos no entienden Y yo sé por qué Siempre dicen Es solo una foto Hijo de puta Es solo una foto Y yo digo Nada, no puedo decir nada Y sentí horrible ¿Por qué? ¿Pero qué clase de niños son esos, tío? Es solo una foto Hijo de puta Hijo de puta Llamándote el niño Pero a ti ¿Quién coño te ha criado? ¿Un cubo de basura, tío? ¿Dónde coño te has criado, cabrón? Chilenos ¿Dónde coño te has criado, tío? ¿Qué educación has recibido tú en tu casa, tío? ¿Y los padres dónde están? Pues trabajando Hablando, supongo O en casa O yo qué coño sé, tío Qué barbaridad, tío Chilenos Soy chileno Chilenos Saludos desde Chile Hostia puta, tío Yo creo que en estas situaciones No sabes dónde está tu límite, ¿verdad? Porque tú Crees que te conoces a ti mismo Pero porque nunca te has visto En situaciones límites O en situaciones que no sabes cómo vas a reaccionar Y yo creo que casi nadie sabe Cómo va a reaccionar en ese momento Porque ahora podemos teorizar y decir Bueno, pues cojo, salgo y le digo tal Y lo otro, ya Pero una vez ahí Lo mismo te bloqueas emocionalmente Y te quedas en tu casa Llorando de la ansiedad y del agobio Porque sabes que si sales y le pegas a alguien La has liado tú No quieres enfrentarte a ver a los niños Para echarlos No quieres, ¿sabes? O sea Puede pasarte de todo, tío Un Battle Royale Hostia puta, tío Yo llamaría a la policía Pero el problema es Va la policía Ve que están los niños en la calle Le dice que se vayan La policía se va Los niños se han ido Cuando la policía se va Esos niños vuelven A la hora, hora y media Vuelves a llamar a la policía Vuelven ahí Vuelven a echarle Los niños Y tú en vez de trabajar Estás en tu casa Con tu pareja O cocinando O cagando O duchándote Estás preocupado De llamar a la puta policía Todo el día ¿A ti te parece eso normal, tío? ¿Por qué te crees que esta peña Se va a vivir Pues eso Se ha ido a Estados Unidos, ¿no? Porque no lo conoce nadie, tío Se va a vivir a lo mejor Yo que sé A Japón, ¿sabes? Y tener que sacrificar Tu entorno Tu familia Tus amigos El sitio donde has nacido Y donde has vivido Toda tu vida Por irte a otro puto país Para que no te den por culo, tío Pero Gana mucho dinero Por lo tanto Tampoco Tampoco rayes Tampoco españolas La verdad No puedo decir nada Porque No le vas a explicar a ellos Ey, no eres tú De verdad, de verdad Son 150 fotos Al día Piedras Y un montón de cosas Que ya les hemos explicado Sí, porque ya abrí la puerta Algunas veces Y necesitaba decir Como Con una cara así Como Yo sé que no entiendes Pero por favor No vengas aquí Y yo sé que Para ellos Como Yo debo estar muy muy feliz Como verles Pero después Ellos no saben Que es después De muchos Muchos Como Todo A ver Junta allí Todo el puto mundo Y es conocido Por todo el mundo Que todos los putos Youtubers Están en Andorra Es más fácil Localizarte Por así decirlo Que te vean comprando Que te vean en el centro Que te vean para acá Que te vean en el coche Y te sigan a tu casa Tiene que ser el peor sitio Ahora mismo Tío Porque además Andorra No es que sea muy grande Aunque quizá también Dependiendo de La educación Que tiene la gente Es que eso también Depende mucho Este tío Vivirá rodeado De putos niñatos O vivía Si el porcentaje De niñatos No es muy alto Por mucho que se sepa Lo mismo la gente No te da mucho por culo ¿Sabes? El inhibidor es la solución Pero Y yo Escúchame Seguro que se aburren Cuando llevan 10 minutos Sin internet Y sin poder conectarse A Twitch Pero hermano Tú estás bien de la olla En plan Estás leyendo Y estás escuchando El directo Lo tienes muteado O vas a tu puta Vola tío ¿Cómo vas a poner Un inhibidor de frecuencia En tu casa? Eso es ilegal hermano ¿Qué coño estás hablando? Vas a poner tú Un inhibidor de frecuencia Si vas a tirar Una bomba PM En el barrio Y que nadie tenga internet Y el chabato pesado Lo ha puesto como 50 veces Y yo Un inhibidor Un inhibidor Un inhibidor Y yo ¿Qué estás hablando coño? Y ya sé Es algo diferente Y yo sé que ellos No entienden Pero Para que ellos Como dijo Germán Que ellos no entienden Que si se hacen mal humor Para que Para ellos Solo es un momento ¿Eso tiene sentido? No sé cómo explicarlo Es que Como dije Yo siempre Si me ven en la calle Yo siempre voy a tratar De dar lo mejor de mí Aunque tenga un día Bueno o malo De lo mismo Yo siempre voy a tratar De dar lo mejor de mí Esto no lo cubre No esperen Si me tienen una piedra A la casa Yo voy a salir Voy a hacer todo Por mis fans Voy a abrazarte No importa que me tires una piedra A la casa No importa que estés tratando De grabar a mi novia Duchándose Yo te voy a abrazar No Al carajo No En ese sentido ¿En qué momento has pensado tú eso así tío? Es muy fuerte ¿Eh? ¿Se ha imaginado? Lo 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 buena gente Aunque de bueno Eso en realidad es ese tonto tío Pero que un tío Vaya la puerta a tu casa Y tú salgas Y le des un abrazo Un abrazo hermano Un abrazo Te voy a dar Te voy a dar una invitación Para que te alejes de mi propiedad Si puede ser Eso es lo que te voy a dar Te voy a dar la posibilidad De que te des media vuelta Y te alejes Si puede ser De una hostia en la boca Tío Tienes que ser Decir no Germán No quiere Y su novia No quieren que lo vayan a ver a la casa Y le tiren piedras No 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 vayan a la casa No O no vayan a la casa Porque como dije Le das un abrazo al niño Y empiezas a apretar Y el chaval Ya está Ya está Hola soy Germán Me duele la espalda Ya está Hola soy Germán Ya está Chicas Chicos Vienen con la Ah es solo una foto Y nos putean todo el día afuera O sea Uno Uno le cambia el ánimo Porque no es que vienen Ah Pam 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 Piedra 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 Ah Germán Hola soy Germán No puedo respirar Germán Entendemos Que Estamos en tu casa Entendemos que han venido Cien niños en el día Y entendemos Que vamos a venir mañana Con diez amigos más Hacer esto una y otra vez Así que nos vamos No Luego de hacer todo eso Nos gritan Mala onda Pensé que eras diferente Sí Así No son niños Son bots Son NPC Son niños creados Son niños criados Por un contenedor Un contenedor que habla Ha criado a esos niños ¿Sabes? Son niños que han recibido La educación De un contenedor Tío De ¿Sabes? ¿Sabes? Que hijos de puta Así no se tratan a los fans ¿Qué más nos dicen? Nos gritan Solo queremos una foto Solo queremos una foto De nuevo la extorsión Estoy grabándote Si no sales Vamos a subir el video Bla 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 Y eso obviamente No nos pone en un estado Así como de que Vamos a grabar más videos ¡Qué rico! Entonces la cosa es que Cuando salimos Es después de muchas personas Y Si tantos problemas legales Hay con el inhibidor Que instalen un sistema De lanzamiento Un sistema de lanzamiento De misiles Fabricado por la industria militar Almazante y JSC De Rusia Para el transporte de misiles De corto o medio O largo alcance De tipo Tiro al aire Para interpretar Tío Ay la puta madre Que me parió El mejor chat De Twitch España Es que no hay duda Tío Yo bueno Hago lo que puedo En los directos Me lo paso bien Pero este chat No tiene ningún tipo De sentido De verdad Ya no estamos En bien amor Es como para tratar De explicarles Que no Este no es bien Pero yo sé Que todavía no entienden Porque para ellos Solo es un momento Ellos no ven Todos los días De nosotros Escondiendo en nuestra casa La primera vez La primera vez La primera vez La primera vez Que Lenei salió Van a ver el video De las chicas Que estaban gritando Bueno ya vieron el video De las chicas A una de esas chicas Lenei salió Y luego les explicó Lenei la primera vez No estaba tan enojada Sale y les dijo Ey Yo estaba escuchando De lejos Porque si me ven a mí No me escuchan nada Así que a Lenei la escucharon Lenei se le dijo Ey ¿Saben qué? Primero que todo Les dijo Pásenme su celular Y Lenei les borró Todos los videos Porque estaban grabando Dentro de la casa Eso fue antes De que tapáramos Con papel en nuestra casa Así que tenían grabaciones De nosotros Dentro de la casa Lo cual ya pueden entender Que no le hace feliz a nadie Y Lenei les dijo Pueden borrar el video Y si lo borraron Tenían no sé 10 videos Habían grabado todo el rato Y les borró los videos Y Lenei les explicó Las chicas dijeron Si entendemos Entendemos Que estamos en tu privacidad Entendemos que Bla 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 Entendemos que Estar una hora acá No bla 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 Entendieron todo Supuestamente Lenei las abrazó A personas que Hicieron todo esto O sea Tirar piedras Subirte arriba De la muralla Hacer todas estas cosas Que no sé Es que también No veas tío O sea Peña que hay en tu casa Que te ha tirado piedras Que tal Les dices que borres los videos Y les das un abrazo Es que entiendo La buena intención De venga Vamos a solucionarlo así Pero es que claro Así no se solucionan las cosas En estos extremos No se solucionan las cosas Con cariño y respeto Cuando no te están tratando Con ese respeto Se soluciona Mandándolos a tomar Por el culo Quitándoles el móvil Llamando a los padres Cagándote en su puta madre Es que tienes que ser De esa forma Yo creo Para que ese chaval se dé cuenta De que no le tienes aprecio Y que no quieres Que esté ahí Yo qué sé Un bombazo No es que no se puede Un segurata Es que tendrían que contratar Incluso un segurata Pero pensarlo Es la cosa De tener que contratar Un segurata Para tu propia casa Que os parece que no Pero eso yo creo Que a nivel mental Te tiene que tener jodido En plan Vale Tengo un tío En la puerta de mi casa Las 24 horas Bueno 24 no Pero Tiene que hacer turno A lo mejor tengo que tener Dos o tres tíos Se van rotando Tal Yo qué sé A mí me daría cosas Yo le sacaría comida O algo De vez en cuando Tienes que estar preocupado Por eso Para que no te den por culo ¿Sabes? O sea Le sacaría Yo qué sé Y yo quiero un bocata Un bocata Solo así la tarde Cómete un bocata Coño Está aquí después En la puerta O le daría la llave En plan Venga Entra Hazte un bocata Sal Yo qué sé Pero que tienes que estar Y yo Y tienes en tu casa A un segurata Dando vueltas Que no sé Es horrible Son de fan Para mí eso no es un fan Un fan es Ya les expliqué Y estas chicas Obviamente regresan Y Y Y Lenay las abrazó Como Gracias por venir a mi casa Y yo me enojé Porque le dije No van a entender eso Las chicas Van a entender Que con el abrazo Van a entender que Ah Está feliz de que yo venga Y ahí Lenay aprendió Y ya se dio cuenta Que eso no funciona Que no le quede en la puta dirección Pero ellos Esta gente A estas alturas ¿No? A estos niveles de fama Que ¿Cuántos millones de suscriptores Tiene este tío? En total Entre los dos canales Que ha tenido 80 millones 70 millones 45 tiene En el Juega Germán Y en el HolaSoyGermán ¿Cuánto consiguió? Bueno Es un tío Es de los Es de los youtubers Más conocidos Del mundo Del mundo Del mundo Del mundo ¿Sabes? Entonces Cuando tú llegas a este nivel Cualquier día Que salgas De tu casa Y el vecino Te vea Y ese vecino Su hijo Te vea Por ejemplo O que el mismo vecino Te vea Pero da la casualidad De que vive Enfrente de ti Porque eres tan conocido Que vayas donde vayas Hay una posibilidad Muy alta De que alguien Te conozca Entonces tú sales De tu casa Y el vecino De delante Te conoce Coño Germán Viéndote con las llaves A lo mejor Y saliendo ¿Ahora qué? Ya está Ahí se abre la veda Imagínate que eso va Ese tío de esa tarde Se lo cuenta a su primo Tío ¿Sabes quién vive Enfrente de mí? El Germán No sé qué Y yo ¿Qué habla? Tío solo ve mi hijo No sé qué A ver si un día voy y tal Llevo a los niños Y hay que sacar una foto Hay gente así de hija de puta Y ahí esos niños ya saben Y ya pum Y se corre la voz Y ya está Da igual lo que hagas No hace falta que tú Liquees donde vives Con tu vivir normal Ir un día Al puto Mercadona Y te ven salir de tu casa Ya está ¿Qué haces? No sales de tu casa Eres un Un puto ermitaño raro Tío Ya veis Un saludo Soy el del tercero A mí me conocen De arriba tío El vecino de arriba Me conoce Él, el padre El hijo Y me ve Me ve hasta el padre ¿Sabes? El vecino de arriba Bajó con el padre tío Un día que yo estuve aquí hablando Cuando estaba recién mudado aquí Y empecé a hablar Y a decir Tío me estoy rayando No sé si el vecino me escuchará Tal Termino el directo Y me pitan Y viene el padre Con el niño Oye mira Somos los vecinos de arriba Te hemos estado escuchando Que estás rayado con el ruido Tú no te preocupes Si necesitas algo Estamos arriba Pero súper buena gente En plan Estamos arriba Para lo que quieras Si viene un paquete Y tú no estás Nos lo dejas a nosotros Si necesitas lo que sea Estamos arriba Para lo que sea ¿Vale? Y ya está Bienvenido Y no te preocupes Por el ruido Que no nos molesta Eso es la polla Esa es la parte bonita Y buena también De todo esto Pero también está La parte mala Que es la que sufre Gente de este tipo ¿Sabes? Y la de veces Y la de veces que me ha pasado Tío De pedir algo De comer ¿Sabes? Es que no hace falta Que hagas nada raro Es vivir normal Tío Pedir algo de comer Muchas veces O pedir algo de compra O lo que sea Y que el repartidor Te conozca ¿Sabes? Y el repartidor ¿Dónde está? En la puerta De tu puta casa ¿Sabes? Da igual No hace falta que Hagas un vídeo Desde el balcón Y enseñes las vistas Da igual Da igual Simplemente viviendo Normal Pues Hay probabilidad Entonces No es responsabilidad Tuya al final La única forma De evitar eso Es viviendo En tu casa No saliendo No pidiendo Nada a domicilio No yendo a comprar Que alguien vaya A comprar por ti ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? El chaval En su primer día De trabajo Sí, sí El otro día Me pedí un bocata de pollo Si estaba yo en directo Y viene el chaval Le abro la puerta Y se queda así mirándome Me dice No me lo puedo creer Y digo adiós Digo ¿Qué pasa tío? ¿Cómo estás? Tal Hermano Es mi primer día Repartiendo Y en mi primer día Te reparto a ti Y digo Sí Digo Te agradecería Que Yo qué sé No aparezca aquí mañana Con alguien Es que salgo con un palo O sea No, no, no te preocupes Que yo no Nada, nada tío En plan Súper buena gente En plan Estoy repartiendo Me ha tocado Pero sabéis lo que me pasó A mí una vez Estaba yo con Masi Tío Esto fue en verano Estaba yo con Masi Estábamos aquí en casa Y Pido algo de comer Pido algo de comer Por globo ¿Sabes? Uso globo Pido la comida Tal Y abre la puerta Masi ¿Vale? En plan El repartidor Coge ella el pedido El repartidor la saluda Coño Masi Y tal No sé qué Hola ¿Qué tal? Bueno Toma Encantado Venga Hasta luego Y el repartidor lo que hace No se le ocurre otra cosa Que usar los datos privados De globo Para pillar mi teléfono Y empezar a mandarme WhatsApp Que eso es Ilegal No Lo siguiente A mí De manera personal A mandarme WhatsApp Y pum Y pum Y pum Y yo digo No me lo puedo creer Porque claro Yo veía Además lo dice Yo soy el repartidor O sé qué Digo Pero escúchame una cosa Yo a ti te conozco de algo Tío ¿Qué coño estás haciendo? Tío ¿Te parece normal? Es que llamo al local Cuento lo que estás haciendo Es que te pueden echar Si yo llamo al local Y digo Tío Un repartidor Como Pero y yo Las veces que le pasa también a chavalas Que piden algo de comer ¿No habéis visto eso nunca? De una chavala Pide algo de comer Va el repartidor Ve que la chavala está buena Y pilla su teléfono De De esto del pedido Pilla su teléfono Y le empieza a hablar ¿Qué tal? Soy el que está repartido Oye que eres muy guapa Tal No sé qué Eso ha pasado también Tío Y eso tú hablas con el local Dices Oye mira ha pasado esto Y si no está ahí de enchufismo Porque es el hijo de alguien A ese tío lo pueden echar Directamente Y al Choca que todos los días Pide comida Igual Igual A Choca le pasará lo mismo Lo que pasa que Que alguien cruce la barrera Y pille tu teléfono Para hablarte Ya es Hacer un salto Que no todo el mundo hace También te digo En Madrid Hay muchísimos repartidores Pero muchísimos 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 Y Como que hay más No sé Creo que hay menos Probabilidad Tío Porque hay tantísima gente Y también Tan 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 adulta En muchos casos Que Que no pasa tanto Pero incluso Una cosa normal y corriente Venga nos vemos Ya está Pero no va más allá de eso Es que no tiene que ir más allá Claro Él pedirá tanto Que todos los repartidores Le conocerán Claro 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 Normal Normal Es normal Pero Que no vaya más allá de eso Es lo normal Me refiero Que se quede en eso En Sé que eres Choca Te reparto comida Y ya está Pero no te doy por culo No te llamo No voy a la puerta De tu casa a pitar ¿Sabes? Móvil prepago Sí O sea Claro que puedes Tío Soy repartidor Y he repartido A gente famosilla De la tele Y youtubers Y al principio Si chocan Encontrarte a alguien Que conozcas en internet Pero es verdad lo que dice Que por protección de datos Le pueden hasta denunciar Sí, sí Totalmente Te pueden meter Una puta denuncia Porque la ley De protección de datos Hace que Esos datos Que tú has dado a globo No se usan Con fines Personales Ni comerciales O sea Esos datos se usan Para que el repartidor De tal sitio Sepa donde tiene que Llevarte la comida Pero no para que esa persona Coja ese número Te hable Te llame Te tal Le puede caer Un puro De tres pares De cojones Tío De tres pares De cojones Y regresaron Con más personas Y le dijo Ah sí ¿Qué harías Si fuese un repartidor Y te encuentras Un famoso Hermano Le doy la puta comida Me quedaría Me quedaría flipado Me quedaría flipado En plan Hostia Bueno Hasta luego Ya está ¿Qué coño quieres que haga Tío? Es que no sé Por qué la peña Tiene De verdad Hay un Una idealización Tan gorda Tío Como si fuese Como si fuese Jesucristo Loco Pero como que una foto Tío Estás en la puerta De su casa ¿De verdad Le pediríais una foto? Tú trabajando Le llevas la comida Y en la puerta De su puta casa Le vas a tener La poca vergüenza De pedirle una foto Tío Hermano Cuando lo veas Por la calle Guay En la puerta De su puta casa Tío Un poco de educación Por favor Tío Madre de mi vida Tío Yo que sé Loco Está repartiendo Pilla el pedido Muchas gracias Hasta luego Boom Ya está ¿Dónde vas tío? Sí No funciona Ellos Ellos En ese momento Pues dentro Ganaron Ellos querían Que nosotros saliéramos Enojados Tristes Llorando Con rabia Lo que sea Tengo la foto Al carajo Al carajo O sea lo que Yo estoy aprendiendo Con esto Es que Si yo voy a la casa De una persona Que Que supuestamente Admiro Y supuestamente Soy fan de Vamos a A la casa De esa persona A tirarle piedras A gritarle Le repartí A la alcaldesa De Toledo No le pedí foto Porque no es el momento Ya bueno También A ver depende ¿No? Pero hay gente Que yo me refiero Sobre todo A Peña así Más joven Y del mundo Del entretenimiento Que es como Que siempre sientes Más cercanía A la alcaldesa De Toledo Pues Pues Esa mujer está Lo suyo Con sus cosas Obviamente La conoces Tal Pero Y también Es una persona Más mayor Trae esa barrera De la edad Me da vergüenza Pedírsela Cuando ves un chaval De 20 años Y le quiere pedir la foto A un chaval De 25 Como que siente Menos vergüenza Que una chavala Bueno Una señora De 60 años 55 Y no sé cuántos años Tiene alcaldesa De Toledo La verdad No tengo ni puta idea Tiene 15 Yo subí a tu casa De entregarte comida Me sorprendería Principalmente Porque no trabajo De repartidora Vale Curraban un hotel De 5 estrellas En Inglaterra Y cerraban allí Equipos de fútbol De la Premier Y nos decían los jefes Que si ni se nos ocurriese Pedirle fotos Ni autógrafos Que fuésemos profesionales Alguna vez tuve ganas Pero nunca lo hice Es que yo me refiero Sobre todo al espacio Si tú vas a un restaurante Y un camarero Te pide una foto Estás en el restaurante Pero es que es muy distinto Con estar en la puerta De tu casa Porque tú ahí estás En tu privacidad En tu zona de confort En tu sitio Pero si tú vas a un restaurante Y el camarero Está allí currando Y termina de servirte Y antes de irte Te quiere pedir una foto Yo no lo veo mal La verdad Que antes de irte Diga Oye perdona Que me gustaría Hacer una foto Tú te la haces Estás ahí en el restaurante Pero en la puerta De tu puta casa Que es como tu lugar De privacidad Pues Yo que sé Tío Yo que sé Me llegaron al Hipercordo Donde trabajaba Algunos jugadores del Córdoba Que en ese momento Estaba en primera Y lo único que hice Fue actuar profesionalmente Y ayudarles a encontrar Las cosas que me pedían Mis compañeros flipando Porque no les pedí fotos Ni nada Pero que de nuevo Ahí en un centro comercial En la puerta de tu casa No sé qué O sea perdón En la puerta de tu casa En un restaurante Eh Donde sea Que estés currando En una gasolinera En un taller Yo que sé Donde curres Tío Está Él está en tu sitio Por así decirlo ¿Sabes? Y está en un sitio Pues coño Que es público Pero es que tu casa No es pública Tu casa Es tu casa Tío No sé A A patearle su perro No sé A hacer lo que sea Y si esa persona Sale Enojada A decirme Que me vaya Si yo le saco una foto Yo soy feliz Y ya Y eso es lo que hemos estado Recibiendo este tiempo Es Me pasa cuando Se han fijado Cuando uno va A Un zoológico Y vas a la A la jaula del león Y el león está escondido No quiero que lo vean Está aburrido De que la gente vaya Y le grite Y le tire cosas Y uno ve a los niños Pegándole al vidrio A ver que he puesto uno Espérate Es coincidencia Vivía donde tú vives Y me enteré Que vivías allí Repartiéndote Mister Nude A la guille Cuando hicisteis directo Todos juntos No me disteis propina Cabrones Pero esto cuando fue Estoy pensando Tío Ah Ya Esto sería en el Oana ¿No? En el especial Un millón Vale Ahí te abrió el Yannis ¿No? Y el Yannis te va a dar propina Por los cojones Culpa del Yannis Ah Yo no sé nada Y todos sacando fotos Y todo eso Y Y el del chino Galacia También Es verdad Es verdad Es verdad Que sin querer Un día dijimos el número Empezó la gente a llamarle No vea Pobrecillo A ver Esto fue hace ya años Esto fue en 2017 Por ahí Que pedimos a domicilio Ahí en directo Y dijimos el nombre del sitio Creo que el número también Y claro Cuando llamamos No daba No daba señal El tío había Hecho algo con el teléfono Porque no pararían de llamarle ¿Sabes? Entonces Cuando se mueve Ahí le sacan fotos y todo Y le siguen pegando Le siguen pegando Le siguen pegando Y el león No sé si tú has visto a los leones Que caminan 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 en el zoológico Caminan Caminan Se dan vuelta Se dan vuelta Un animal Cuando se da vuelta En el mismo lugar Es porque está Miren a sus animales Cuando un animal Da vuelta Una y otra vez En el mismo lugar Es porque tiene rabia Es porque está triste Y tiene impotencia Yo un día Repartí a Silithur Y usó el tenedor Para jugar al Dark Souls Hijo puta tío Y no te daría propina Tampoco Te daría algo así En En morse Enchufado En una patata Con un USB Para que te quedara contento Y ya está Madre de mi vida tío Y a uno Y a uno le chupa un huevo Y a uno le da igual Uno le pega al vidrio Puto león Yo sé que estás ahí Puto león Sale Puto león El león sale Estresadísimo Enojado Con una vida Encerrado Y uno le saca la foto Y la sube a Facebook Y el único objetivo Era que el puto león Saliera Que el puto león Saliera ahí Enojado Y da lo mismo Si el león Se muere de depresión Al otro día Está la foto Total Es que Es tal que así Te ven así Te ven como un objeto Como un animal Es como Quiero la foto Y me voy Me da igual No empatizo nada contigo Ni pienso por lo que puede Estar pasando Me la suda Yo simplemente Quiero la puta foto Eres un NPC Para mí tío Un NPC conocido Que bueno Quiero la foto Y hoy De nuevo Creo que cometimos el error De salir Y explicarle a los chicos Ey chicos Esto no se hace Que costumbre La de inflar el ego propio Con la foto de alguien Que conocemos ¿Tú crees que es inflar El ego propio tío? Una simple foto Si en verdad Es como decir Mira Me he encontrado a este Pero tampoco creo Que sea tan No en la mayoría De los casos Inflar el ego Yo veo más inflar el ego Yo que sé Conoces a alguien Ese alguien Se hace conocido Tú has hablado Con ese alguien Una vez en el instituto Y vas por ahí Diciendo que era tu amigo Eso sí que creo que es Inflar Tu propio ego Porque se supone Que si fuiste amigo De este tío ¿No? Ponte que este tío Estaba en el instituto Y un chaval Estaba en su misma clase De la ESO Y habló con él Dos veces Y ahora dice Ah sí Ese era colega mío En el instituto Sí, sí Con ese me juntaba yo Sí, sí, sí Eso es un poco Porque ahí estás como Poniéndote tú de protagonista ¿No? Yo, yo, yo Yo era su amigo Yo estaba con él Y en realidad Hablaste con él Una vez ¿Te ha pasado? Sí Sí, sí, sí Que me ha pasado Por supuesto Que me ha pasado Con gente con la que además Me acuerdo que en el instituto No es que no Hubiese hablado una vez Es que no hablé En plan La conocía de vista ¿Sabes? De Yo sabía que tú estabas En la clase de enfrente Y tú sabes que yo estaba En la otra Pero no he hablado contigo En mi puta vida Tío En mi puta vida Nunca Y yo me he quedado loco En plan ¿Pero por qué? O sea Si Es la primera vez Que he hablado contigo Ahora, tío En el instituto Apenas yo Tal, ¿sabes? Varias veces, sí Pero vaya Eso es una tontería Realmente O sea Eso no es nada malo Para mi gusto Da un poco igual Le dije Ey Me pidió disculpas De nuevo el chico Me dijo Ey, no me había dado cuenta Es el mismo chico Que van a ver Que está metiéndose ahí Y está grabando Y está grabando Y él me dijo No Yo no sabía lo que hacía Y yo le dije Yo trabajo para Uber Y hace poco Le repartía Menos 13 Y cuanto más Me la agarras Más me crece Se puso a calcular En mitad de la entrega Cuál sería La fórmula óptima Para llegar antes El menos 13 No me lo imagino Ni pidiendo a domicilio Porque calcula Lo que tarda el rider Del restaurante A su sitio Y dice Si optimizo bien el tiempo Y calculo Creo que este filete de pollo Me lo puedo hacer En 4 minutos Mientras que él tarda 3 Me lo imagino así No sé Cómo puedes saltarte A la muralla De alguien A intentar grabarlo Y la mano aquí Cuando obviamente Puso papeles Para que no lo vieran Calculando así Y te subiste a la muralla Lo cual no es fácil Subirte a una muralla Con la ayuda de tus amigos Para grabar Con tu celular así Y me vas a decir Ah es que no sé Lo que hacía Por eso estamos haciendo este video Este es nuestro último Nuestro último recurso No coño No me lo esperaba No por favor Y yo creía que estaba diciendo Algo de la cámara Esa es la palabra Nuestro último recurso No sé Bueno y fuera de todo eso Los amamos Sé que esta hora de video No pareció Como que estamos muy felices Pero estamos tristes No he visto la hora entera He pegado saltos muy tochos De 30 minutos Pero no se nos olvida Soy repartidor de Just Eat Y le he repartido Varios pollos Y medios pollos Varios pollos Y medios pollos A Kiko Matamoro Ah bueno A Kiko Matamoro Le flipa El pollo asado Y tal ¿Sabes? Con Con patata Y eso O sea es normal Tiene que ser cliente Así lo de Eso del pollo El 99.99% De personas Que nos llega Cariño todo el día Es increíble Nos amamos Estamos muy Muy felices De lo que hacemos Este es solo un mal día Un mal mes Y vamos a seguir Dando lo mejor de nosotros Yo repartí a un chaval Llamado en MD Show Encantador Se hizo una foto conmigo Y me dio 5 euros de propina Un tiempo después Tuve que repartir Un pepito de pollo A un chico llamado Illo Juan Menudo personaje El tío me recriminó El tiempo Cuando tardé Menos de lo esperado Me quitó la bolsa De las manos Con muy mala educación Me increpó Y cuando le pedí una propina Me insultó Y me soltó un soplamonco Diciendo No sabes quién soy yo Un tío deplorable Menudo hijo de puta Tío Menudo hijo de puta Yo lo conozco Ese es el que se parece a mí Yo soy el MD Showboy Por cierto ¿Cómo estáis? Pero sí El Illo Juan Ese no ve a ti Horrible Y yo bueno Te di 5 pavos Porque coño O sea Tardaste poco y tal Digo le voy a recompensar Voy a recompensar al chaval ¿Sabes? Pero yo soy el MD Showboy Trost De nuevo Si nos ven en la calle Pidan 50.000 fotos Abrácennos Sí Abrácennos Todos Yo trabajando en la gasolinera De la finca Me venían jugadores de fútbol Todos los días Y no les pedía fotos Porque esto que te acabo de contar Es mentira Todos por favor Si van al mall Y nos ven Abrácennos No 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 la piensen Ah sí No Quizás va a estar de mal humor No 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 Vayan Abrácennos Todo lo que quieran Créanme Somos normales Somos felices Si nos ven en el mall Y si estamos Si estamos teniendo una pelea Vamos a estar Estamos enojados Pero hey Hola ¿Qué tal? Vamos a estar felices No nos gusta ustedes solo Uno al otro Al momento Si estoy teniendo un mal día No estoy enojado con ustedes Estoy enojado con Me pegué en el dedo chiquito del pie ese día Y estoy enojado Me pegué en la puerta Y ah me duele todo Pero hola ¿Me entiendes? Sigue Y también Todas las personas que vinieron a la casa Entendimos que ustedes no entendieron Si no entienden Solo era un momento para ustedes Para nosotros es algo diferente Entonces No estamos enojados con las personas que llegaron a la casa Entendemos Y todavía los amo Te puedo abrazar si te veo Eso es raro cuando pasa Me ha pasado varias veces De Alguien te ve Y se alegra tanto de verte Que te quiere dar un abrazo Pero si no avisa Es rarísimo Es muy incómodo Porque claro Tú estás normal Hola Hola Y se tiran y te agarran Y tú Claro Yo automáticamente como que entro En posición de defensa Le pego Le meto Le meto un capón en la nuca Y lo tumbo Porque ¿Sabes? Te da como cosa de Yo no te conozco Y me estás abrazando Te hundo la cara ahora mismo ¿Sabes? Es que no sé qué quieres Es que no sé si me quieres robar o algo Pero claro No Lógicamente no Pasa que Hay gente que se lanza Y es como yo Yo prefiero que 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 lo digan ¿No? En plan ¿Te puedo dar un abrazo? Sí, sí Pero eso pasa mucho En eventos Rollo Gamé Polís y cosas así Que nosotros íbamos mucho Pues eso De que había peña Que Que se tiraba Que era como Escúchame Yo qué sé Tío Avísame Que me rayo ¿Sabes? Que no sé qué pasa Soy repartidor Y no voy a hacer la misma broma Que todos Escribo esto para decirte Que me encanta tu contenido Lo veo desde hace 11 Chúpalo entonces Meses Total Que me dio propina Y estaba Bueno que sí 11 chúpalo entonces Esa es buena Esa está bien Tío No la había escuchado nunca 11 chúpalo entonces Vale, vale Esa me la guardo Porque 13 agárramela que me crece Está muy visto Pero 11 chúpalo entonces Mi madre tiene que estar flipando Con estas conversaciones La verdad Porque se me acaba de Se me acaba de acordar De que mi madre está ahí Está en el salón Y tiene que estar escuchando En plan Ajá Lleva 4 horas Escuchando gilipolleces realmente 4 horas y media Escuchando cosas que Se tiene que estar quedando flipada ¡Mamá! Tío, mi madre Fuera coña Me estoy rayando Porque no me contesta ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Mamá? ¿Se ha quedado dormida? No creo Mi madre se acuesta A las 4 y media De la mañana Ya está Bueno, en verdad Me gustaría Mear y tal ¿Sabes? ¡Mamá! El otro día Le repartí 3 kilos de macarrones A la Toñi Moreno Y me dijo Que era una persona maravillosa Pero eso es verdad Toñi Moreno Es la de ganar su ¿No? Yo le repartí a chocas una vez Y cuando llegué a la puerta De su casa Había una bolsa llena de pelo El pelo que te estoy tomando Creía que iba a hacer una broma Con que está calvo Algo de eso ¿Sabes? En plan Que se la había dejado Y en la puerta Hostia, tío Pero claro No lo tiraría a la basura Lo congelaría primero Entiendo a la gente Que abraza a la gente famosa Por la calle En mi humilde opinión Para eso están las ferraciones Joder, de verdad Bueno, ya no estáis poniendo Nada en serio, ¿verdad? Ya habéis entrado En la hora pavo, ¿no? Yo creo Que habéis entrado ya En la hora De decir gilipolleces Y que cualquier tema Medio serio Que estemos hablando No Está un poco igual, ¿no? Fui a repartir a Casachoga Y salió mi madre ¿Eso es normal? Sí Sí, sí Le repartí a Ganecro El tío me sonrió Cuando le di el pedido Y de lo que le brillaban los dientes Al hijoputa Se me quemaron las retinas Y a partir de ese momento Estoy ciego Por cierto, timing Saludos desde Zaragoza Me cago en la puta Ay, Dios mío Tío, tío Este chat Se ha convertido también En un poco Un sitio de shitpost Escrito, ¿no? Aparte de De interactuar Hay siempre chavales Que se encargan De escribir Shitpost Simplemente De llegar Escribí gilipolleces Y ya está Es su único objetivo Escribir una gilipollece Rajoy Eh Respeto tu opinión Sí, bueno Un poco más meme eso, ¿no? Eh Uno me ha puesto Ante la definición De tanque Que le habrá buscado En Wikipedia Y le habrá copiado y pegado ¿Sabes? Se ha convertido también Un poco en eso Con este tipo de cosas De repente hay un chaval Que te pone El origen histórico De Segovia De repente ¿Sabes? Tú lo lees ahí, bueno Nada, como diría Spursito padreando, ¿no? Chat padreando Juan, soy un famoso repartidor O sea, no Soy repartidor de famosos Llevo ya dos Te la meto como un dios Años repartiendo Y esto a veces incómodo Se me hace a menos ¿Qué coño estás hablando, tío? De verdad ¿Qué cojones estás hablando? Otra solución Son las trampas vietnamitas Tranzos aspirados De caña o de bambú Con puntas en forma De agujas endurecidas en fuego Frecuentemente se cubren Con excrementos Para causar infecciones En la herida Para los niños, ¿sabes? Para los niños De Lola, soy hermano Imagínatelo, tío Y a casa De Lola, soy hermano Y que tenga la entrada Llena de pinchos Con excrementos Clavados en la punta Suyos Para que cuando te lo claves Se te infecte la herida Automáticamente Que use técnicas Vietnamitas de defensa, tío Sería la Puta polla Eh... Bueno, la habéis visto No, la banderina Cuando la he traído, creo O sea, un poco gilipollero Hace lo que he hecho La verdad que no tiene mucho sentido ¿O no la habéis visto? No, la habéis visto